Enhorabuena, 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 enhorabuena El aire es libre, el aire es libre, el aire es libre Muy buenos días, arrancamos de esta manera, enhorabuena, continuando con la programación de la red de arte Felices de poder estar nuevamente en contacto con ustedes, que nos permitan ingresar a sus hogares Y listos para poder compartir todo lo que se ha preparado acá en Enhorabuena Muy buenos días a todos, niñas, feliz día 15 de febrero Así arranca esta semana maravillosa para que ustedes puedan disfrutar de lo que se han esperado en esta semana Enhorabuena, hoy tenemos un programa redondito, lleno de información, muchas cosas importantes Vamos a tener el tema del día que es algo importantísimo, además de la cocina, pediatría Tenemos así, así, así de grande Tenemos precisamente lo que vos decías, ¿no es cierto? Acerca del tema del día vamos a invitar a que toda la gente esté participando Que toda la gente esté atenta además a poder informarse Porque hablamos sobre el Día Internacional contra el Cáncer Infantil Muy pero muy bien A nivel mundial 250.000 niños son detectados con cáncer cada año Imagínate lo que significa y además cuando esto se previene o cuando en realidad se detecta a tiempo El 70% de estos niños tienen la posibilidad de salvarse Lastimosamente la desinformación hace que esto pase a mayores Que la situación en los diferentes países sea lamentable De eso vamos a estar hablando más adelante acerca del tema del día Los invitamos a que ustedes puedan participar, a que sean parte de esto Como siempre les decimos, es muy importante para nosotros La opinión de cada uno de ustedes Si tienen alguna duda vamos a estar con grandes profesionales Que nos van a ayudar a informarnos acerca de este tema Y de las actividades que se hacen acá Si es que se hace relacionado a este día Muy pero muy bien, entonces eso estaremos tocando más adelante Pero ahora recomendarle que todo el país se quede sentadito, paradito frente a la pantalla Porque vamos a mostrar todo lo que tendremos hoy en hora buena Arrancamos una nueva semana Y como siempre tenemos lo mejor para tu mañana Pónganse cómodos que ya arranca en hora buena Chuperejusqueño en la cocina de enhorabuena Gonzalo nos enseñará esta receta con ingredientes sencillos Y a tu alcance, no te pierdas esta receta En nuestro espacio de pediatría junto al Dr. Walter Yáñez Aprenderemos todo sobre la fiebre en los niños También aprenderemos los métodos para medir de manera correcta una fiebre alta En el sector de deportes ejercitaremos los músculos de la espalda Espera este espacio para poder ejercitarte junto a la ambera Tenemos todos los canales de comunicación habilitados para estar más cerca de ti Visítalos en Facebook, síganos en Twitter o envía tus mensajes a través de WhatsApp o SMS Ponte cómodo que este es solo el comienzo Enhorabuena, enciende tus mañanas ¡Bravo, bravo, bravo! Bravo, bien papá, bien mamá, bien ¿Por qué es redondito? ¿Por qué no puede ser que tiene un programa cuadradito? Porque normalmente el cuadrado es así, cuadradazo de asunto ¿De verdad? Y Pirito Por ocho acostado Oiga, fin de semana Escúcheme Fin de semana con Corzo, Carnivalito Carnivalito, ya pues Alan Y San Valentín Claro, y además el tierra de pepino ¿Qué hicieron para San Valentín? Para, para Alan, ¿qué hiciste? Estaba solito ¿Mi novio se fue de viaje? ¿En serio? El que me ha dicho, amor, para pasar San Valentín mejor vamos a pasar separados Ok, yo luego lo pensé y dije, bueno, rayos, centellas No, mentira, se fue ahora así ¿La pasé con tu tortura? Ajá, la pasé con Flash ¿En Flash? ¿Qué tío? ¿No tu bechujita? ¿Qué chico? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Y usted? Fin de semana Me parece bien, sí Es súper interesante Pero ¿saben qué? Antes de continuar Conociendo qué han hecho los chicos el fin de semana Vamos a saludar a Diana Que ya está lista para poder unirse al equipo de Enhorabuena Y mantenernos bien informaditos durante toda la mañana Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Deciré, es que interesante el fin de semana de los chicos, ¿no? Interesante ¿Cómo estás, Deciré? Muy bien, la verdad que muy bien Contenta de estar nuevamente Convertiendo con la gente Que nos permite ingresar a sus hogares Como le decíamos hace un momento Descansadita Descansadito con los hijos No es tan descanso, ¿no? Pero sí el poder disfrutar de hacer actividades con ellos Claro que sí Más bien aquí nos tocó un fin de semana Bien nomás En torno al clima No hizo tanto frío Esa que se dio la oportunidad De que podamos salir al parque Salir a comer afuera No sé, ¿no? A caminar Con los chicos Porque cuando hace frío acá Te cuento todo Es camita Y ver tele Pero bueno Vamos a tener muchísima información Comenzamos una nueva semana Información En torno a lo que es el referéndum Porque ya se viene este domingo Así que vamos a estar con este tema Y por supuesto Vamos a estar con contactos en vivo De otros puntos Otras ciudades Con nuestros compañeros Que ya están desplazados Deciré Muy bien Vamos a estar pendientes entonces Y ya nos vemos en un ratito Nada más Nos vemos Chao, Deciré Chao, chao Muy bien Ahora sí Vamos a presentarles Una producción Para que la gente pueda conocer Para que nos podamos orientar Y entremos también En materia acerca de El Día Internacional Del Cáncer Infantil Algunos de los datos No es cierto Que dábamos hace un momento Vamos conociendo Nos vamos instruyendo Un poco acerca de la realidad No solo en el país Sino a nivel mundial Veamos Enhorabuena El 15 de febrero De cada año Se conmemora en todo el mundo El Día Internacional Del Cáncer Infantil Este día Fue elegido Por la Organización Internacional De Padres De Niños con Cáncer En septiembre Del año 2001 Para realizar Alrededor del mundo Eventos conjuntos Estos tienen por finalidad Reconocer El extraordinario Desafío de vida Que significa El cáncer En niños De adolescentes Y sus familias En los países desarrollados Se curan cerca del 80% Pero en los países Sin recursos adecuados Los porcentajes Caen al 10 y 20% En esos lugares Las dificultades Consisten en la falta De acceso A cuidados médicos Adecuados Diagnósticos tardíos O tratamientos Ineficientes Este día Tiene como objetivo Sensibilizar Y concientizar Sobre la importancia De los desafíos A los que se enfrentan Los niños Y adolescentes Y sus familias Así como la necesidad De que todos los niños En cualquier lugar Del mundo Tengan acceso A un diagnóstico Y tratamiento Preciso Y a tiempo Desafortunadamente El cáncer Es la segunda causa De muerte En los niños De 6 a 12 años Solamente Precedida Por los accidentes Los cuales En muchas ocasiones Tuvieron la posibilidad De evitarse A diferencia Del cáncer infantil Que tiene Connotaciones Causales Preponderantemente Genéticas Hasta ahora Fuera de nuestro control Ahí estábamos Viendo Desierto Informándonos Acerca Como lo comentamos Lo que se vive En la realidad A nivel mundial Y conocer acerca De los diferentes casos Que se ven Que se conocen En el país Alrededor de 327 casos No es cierto Que se conocen En el país Cada año No es cierto Y además Esto yo creo Que abre las puertas Para que No solo nos informemos Y a través del conocimiento Podamos poder prevenir Podamos encontrar La solución Podamos encontrar El diagnóstico A tiempo Podamos tener El control De nuestra salud preventiva Que no sea Cuando ya nos duele O cuando ya no Encontremos solución Cuando recién Vayamos al médico Sino El poder ir al médico Hacerse los chequeos El poder llevar A los chicos Porque llega una etapa Que es lo que normalmente sucede Durante los controles De vacuna Obligatoriamente Llevamos a los niños Desde que nacen Hasta que cumplen Su cañito Obligatoriamente El mes que le toca La vacuna Pero pasa esta situación Y ya como que Se va regulando Todo Y no tomamos Las previsiones No llevamos nuevamente A los chicos Al médico A no ser Que venga algún dolor A no ser Que venga alguna enfermedad Pero no hacemos Controles preventivos Y haciendo este tipo Conociendo este tipo De casos Teniendo información Acerca de esta La segunda causa De muerte En el mundo Podemos encontrar Podemos mejorar Podemos conocer De que si lo podemos prevenir Podemos saber De las cosas Que nosotros tenemos A mano Para poder realizar Y evitar Y evitar Y prevenir Este tipo De situaciones ¿Cómo es posible Que usemos La tecnología Para otras cosas Y no para fines Que realmente son importantes Y también nuestra cultura Nos tiene mal acostumbrados A ser médicos todos Todos somos capaces De automedicarnos ¿No? 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 Algo Esto es perfecto Toma esto Toma quiere Toma lo otro Y como decía Deciré Mientras más sepamos Del tema Y mientras tengamos Un chequeo No sé si lo legal Es una vez al año O cada seis meses El chequeo para todos Lo que a nosotros Nos decía El doctor Douglas Si no me equivoco Para los adultos Por lo menos Una vez al año Deberíamos hacernos Así Examen completo Análisis De todo tipo General Para los niños Me parece que Debería ser ¿No? Por lo menos Unas dos veces Tres veces al año ¿No es cierto? Si es que no tenemos La cumbra de llevar Porque justamente es eso ¿No? Mientras seamos Más precavidos Y preventivos Con esto Podemos detener algo Incluso yo escuchaba Y leía por internet Perdón Gonzalo Que había gente que decía A mí no me da el cáncer Bueno En mi familia no hay cáncer Y no va a haber Porque cáncer es hereditario Si mis abuelas no han tenido Mis hijos no van a tener Y eso es un dato Totalmente erróneo ¿No? Que podemos nosotros Justamente por esa Desinformación Cometemos el error De decir semejante cosa Y vamos a recordar Nuevamente los datos 250 mil niños En el mundo Reciben esta noticia De los cuales 90 mil Por supuesto Mueren Y en los países desarrollados Podemos llegar a curar El 90% O el 80% Pero en los países Subdesarrollados En los cuales uno de ellos Estamos nosotros Es del 10 al 20% Entonces Es mucho más importante Tener como decía Alan Buena información ¿No es cierto? Y estar siempre En constante visita Al médico Para prevenir Prevenir Es mejor que curar ¿No es cierto? Claro Vamos al médico ¿Para qué Si estás bien Mira hasta gordito Estás No, no voy a ir Porque me va a decir Que estoy bien permo Claro Exacto Mejor no saber Normalmente se ocupa De esa frase No es cierto Vamos a saludar A el complemento Ideal De Enhorabuena ¿Saben de quién estoy hablando? Esa música Me lo dice algo Me lo dice todo Y no me lo dice nada Pero lo que Creo que puede ser Es La chura Chapaca Hola Daliana ¿Cómo estás? Buenos días Hola chicos ¿Cómo están? Muy buenos días Con todas las pilas Para empezar Lo que es lunes Comienza de semana Ay mi amiga la linterna Me encanta que usted diga Empieza de semana Porque hoy vamos a empezar Con fuerza Para Mira Le voy a contar a Daliana Tenemos un super plato En cocina Tenemos super invitados Tenemos super tema del día Tenemos super deporte ¿Usted Daliana ¿Qué tiene para todos nosotros? Tiene que hacer algo super Yo tengo Como ya estamos terminando El carnaval Vamos a ver Unas cuantas cositas más Para seguir disfrutando De los últimos detalles Y además tengo A la cita ¡Tachá! ¡Ah! La cita ¡A la cita! ¡A la cita! Ya me ha puesto el bar Me encanta Se va para todas partes La que me he comprado Me encanta que esta casa Ella se la compró el año pasado Y ya está Ya está en realidad ¿Te das cuenta? Se ha hecho en realidad su sueño Perfecto Mira ahí se repite varias Mira son varias Oye se remate a la cita No, no, no Remate siempre sábado y domingo Fue de una semana más ¿Una semana más? Sí, ya se está terminando Sé que vamos a aprovechar Vamos a seguir disfrutando De lo que es la la cita Viendo los juegos Y las cosas más Para que la gente siga visitando Y además Taliana Taliana, ¿hoy va a ir a las a la cita? Me encanta esta canción ¿Hoy va a ir a las a la cita? Voy a ir hoy día Y me encanta esta canción Bien, perfecto Depende donde esté Depende Además el carnetcito El carnetcito Que se ha creado Para que la gente pueda conocer ¿No es cierto? Como en miniatura igual Se han recreado Los diferentes carnavales Que se viven en el país ¿No es cierto? En cada región La historia que viene detrás de eso Los trajes Que es cada uno de los personajes También veados en miniaturas En esta muestra En esta exposición del museo Que también También es importante E interesante mostrarle a la gente Que si no ha tenido la oportunidad De conocerlo Todavía tiene Todavía tiene el chance de ir Durante esta última semana Y disfrutar de todo Lo que ofrecen las a las citas ¿Qué lindo es este museo? Porque son escultores Los que hacen las obras Que se presentan ahí No es que van a la feria Un grande este bus Compraremos Lo ponemos en el museo Si no son esculturas Que realmente son muy pero muy lindas Daliana entonces Hoy tienen Chicos además quiero contarles Que La Paz ya se dio fin A lo que es el carnaval ¿Qué? Y bueno se enterró al pepino El día de ayer No Ya Terminando lo que es el carnaval ¿Quieren ver la nota? Por favor Por favor Vamos Enhorabuena La ciudad de La Paz Se despidió del carnaval En el tradicional entierro Del pepino Que posteriormente Siguió con la habitual Entrada de los chutas Pepinos Y cholitas En principio Se le dieron honores Correspondientes A esta figura Tan importante Del carnaval paseño Y se empezó Con la celebración Del fin del carnaval Es una representación Que hace El simbolismo De que este personaje Único De nuestro Nata carnaval Acompañado de chuta Y la chola Van a estar Acabando un ciclo De desarrollo Lo hemos arrancado El 6 de enero Hace más de un mes Y un poquito más semanas Y es un persona Que nos acompaña Pero también es una lógica De revalorizar Y posicionar A esta persona En que único Hay carnavales En todo el mundo Pero pepinos Solo en La Paz Posteriormente Se realizó La entrada Que tuvo variedad Y mucho folclore Después de más De 20 actividades Que tuvimos En esta presente gestión Con la entrada Más pero más grande De chutas, pepinos Y cholitas Del carnaval paseño Como es el domingo De tentaciones El entierro del pepino Participan más De 24 comparsas Y la cantidad Impresionante Más de 20 mil Participantes El día de hoy Es una alegría Para la asociación De comparsas Del carnaval paseño El día de hoy Se lo entierra el pepino Pero generalmente En un entierro Uno está triste Pero en esta oportunidad Lo entierramos el pepino Pero con mucha alegría Porque sabemos Que el próximo año Estarás retornando Traéndonos la alegría El colorido Y la diversión De estos carnavales paseños Al finalizar Todas las figuras De este carnaval Festejaron y despidieron El carnaval Hasta el próximo año Con toda la dramatización Característica Además Porque no es enterrar Así por enterrar Es todo el drama La gente que llora La viudas Que aparecen Por el tiempo Allá Sí, sí, sí ¿Qué tal la experiencia De tener el pepino? Bien Para mí es una Bueno La primera vez Que paso carnaval Aquí en La Paz La pasé Increíble O sea Entonces Es algo lindo Es algo nuevo Ver la alegría De toda la gente El pepino Que es algo nuevo Como dicen Es solamente Aquí en La Paz Que se conoce El pepino La cholita El chuta La verdad que es algo Realmente lindo Quedé emocionadísima Y bueno Ya se dio fin con eso Al tema del carnaval Ya no hay más carnaval ya Listo Ahora nos vamos A otras fiestas Perfecto Ella tiene todo el calendario De las fiestas Me encanta Daliana Ella sabe Que fiesta viene cada fecha Que fiesta viene después Lo aprendí de ti Alan Bien Lo aprendí Le mandé una foto Que yo tenía Claro Que se cae su mochila Tú me pasaste Tu ofendita Y lo aprendí de ti Bien Daliana Perfectamente Ya nos vamos a ver En un ratito Entonces ya más adelante Para que nos sigas contando Todas las novedades En La Paz Y mientras tanto Goza Creo que tiene algo Por ahí preparadito Daliana Alan De Cire Tienen Enrique Mario O sea yo Alan De Cire Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Siempre Gracias Si tienen hambre Tienen que ver La cocina De toda buena Porque hoy 15 de febrero Se vuelve una locura Una locura Hoy voy a hacer Un plato riquísimo En la ciudad de Santa Cruz Está lloviendo un poco ¿No es cierto? Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Es hacer un caldito rico Eh Hagan a ver de que se trata ¿Quieren ver los ingredientes? Mira Hoy hacemos Supe Cusqueño O supe Una sopa Milenaria De los Quechua ¿No es cierto? Que compartimos con el Perú Por supuesto Perú y Bolivia Después les voy a contar La historia De que se trata esta sopita Pero es un espectáculo Para esto vas a necesitar Un cuarto de kilogramos De chuño Un cuarto de cucharada De comino molido Un ramillete de cilantro Un ramillete de guacatay Un ramillete de perejil Una lata de leche evaporada ¡Qué vino! Una taza de cebolla morada Una taza de habas Verdes frescas Bien ricas Qué ricas que es el haba Abaspectu Voy a hacer abaspectu Una taza de queso Dos cucharadas de mantequilla Gracias Carlos Thank you so much Ah no Está monkey ¿No? Bienvenido Carlos Dos cucharaditas de ají amarillo Cuatro papas amarillas Cuatro galletas de ajo Seis huevos Orégano cantidad necesaria Sal cantidad necesaria Y pimienta cantidad necesaria Ahí está ¿Ah? Todos los ingredientes Si vos tenés orégano fresco Medior No te olvides que esta Esto se llama A ver De nuevo ¿No? Papa Ala ¿Ya? No se llama El chuño es el proceso Que se le hace Pero la papa se le llama Pala Ya ha pasado por un proceso De deshidratación Para mantenerlo más tiempo Yo les voy a explicar Que viene después Entonces ustedes tienen que dejarlo Una noche antes remojando ¿Ok? Vamos a seguir con más de enhorabuena Y al regreso Empezamos a cocinar Este espectacular Chipe Fusteño Seguimos con más Oiga voy a saludar A todas las redes sociales Porque hoy estoy empezando la semana Y soy curioso Poneme el Facebook Por favor Poneme el Facebook No te metas A mi Facebook Para poder saludar A todo el país Quiero saber Y voy a decir Que vaya analistando Fotografías De que tal pasaron El carnavalito Y que tal pasaron San Valentín Dos fechas Que tal vez Una no corresponde Al país Pero igual lo hacemos Igual lo disfrutamos Así que quiero saber Que me muestren Quiero ver los regalos Quiero ver los presentes Los detalles Que tal vez Los novios Dieron a las novias O que las novias Dieron a los novios Y otra clase De novios y novias Que la pasaron En carnavalito Así que Entrar de una vez A las redes sociales Central Facebook De Enhorabuena Y mandanos tu fotografía Y contanos Por ejemplo Puedes decir Hola que tal Como están Mi nombre es Alcides Y pasé Espera 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 No no Eso es un ejemplo Solamente Lo que ustedes decían Pero ya Ya que estamos ahí Vamos a decir Hola a todo el país No te metas A mi Facebook Bienvenidos A Enhorabuena No se olviden Hashtag Este es mi teclado Hashtag Hola a todo el país Bienvenidos Enhorabuena Comenzamos la semana Oh que lindo que estás escribiendo Muchas gracias Comenzamos la semana Y queremos saber Queremos saber Adiós Tecnología HD Revezca Y adónde estaba Queremos Mira mira lo que está escribiendo Paso con acento en la O Teclado Paso de verbo ayer Por favor A ver Como pasó Carnavalito Y San Valentín Perfecto Ahí está entonces Por favor Vamos a poner Mándenos fotografía Ahí San Valentín Está acá en el wireless Ahí se van a broncear ustedes Porque no se van a broncear A ver Dónde está Fotografías Enviendo fotografías Estaremos atentos Ahí está entonces Para que la gente comience a participar Lo mandamos Ponemos Enter ¡Pow! Para que la gente pueda empezar A mandar su fotografía De que tal en San Valentín Yo vivo por un lugar No voy a decir cuál Pero al frente De un cine Bueno Y veía parejas Rueguen con globos Con flores Con chocolates Yo sé con flas Yo con flas Comía de lechuga Pero Hay mucha gente Por ejemplo Ayer tipo 10, 11 de la noche Que confundían San Valentín Con San Valentín Pero la pasaban bien Así que todas las parejas Que la pasaron ¿Cómo es San Valentín? Es lo único que es San Valentín Pero Va sacando chispa Con la calle Mi hermano Así que le mandamos un beso A todas las parejas Es que ayer Disfrutaron esa fecha Que no es nuestra Pero los comerciantes Han dicho que sean de nosotros Exactamente Y usted gastó su dinero En ello Yo no ¿Usted qué tal De San Valentín? Ayer le dijo Hola Gonza Soy la admiradora ¿Qué tal? No ¿No? Solo nomás Solo ¿Solito? Por lo menos yo Con mi tortuga Sí Permiso El tiempo Ah, ese paso nuevo Ese paso nuevo Para iniciar La semana Hoy lunes Tenemos los datos Del time Ah, han visto Openin.com Atención Vamos a irnos Con la ciudad maravilla La ciudad de la paz Donde la mínima O sea La mínima La pequeñita Fue de 8 Y la máxima Será 22 grados Para hoy Amaneció frío Pero justamente Cuando Daliana Vaya a las alacitas Va a estar Del rechupete La temperatura En Oruro Bien La mínima fue de 2 grados Y la máxima 19 Un grado más Que la ciudad de la paz Vámonos hasta Potosí Saludos a toda la gente Que ve Enhorabuena En los mercados En Potosí Que nos ven mucho Le mandamos un besote A todas las caseritas De Potosí Ya voy a ir a Potosí A abrirme cuenta Nada más En Potosí Potosí Antosí Oye, ese parece Servicio Camarera Desde ahora Va a ser así Jefe de piso Con que venimos Atención En Potosí Mínima 5 Y la máxima 14 grados centígrados Eso quiere decir Que hasta ahora Es el departamento Más ralado Que va a ser En Cochabamba Donde va a estar nublado Entiende Como la catarata Que tenemos Mínima 15 Y la máxima 28 grados centígrados Para hoy Listo El departamento Más caliente Hasta ahora Es Cochabamba Primo de Cochabamba Nos vamos Hasta Sucre Es una película De Karate ¿Qué, qué, qué, qué? Mínima 12 Y la máxima 18 grados centígrados Esto para Sucre Mandamos un saludo A todos allá En la peatonal Saludos para toda gente Sucre En Tarija Para Chayán Mínima 16 Y la máxima 28 grados Esto para Tarija Justamente da para salir Con su mamá Depende de la tarde Con su hija En Santa Cruz Me encanta Mínima O sea, amanecimos Con calor Y adivine qué Oh sorpresa Va a seguir Va a seguir con calor En la tarde 32 va a ser La máxima para hoy Así que la vamos A pasar bien ¿Han traído shorts Todos? Vamos a remangamos El pantalón Luego de Santa Cruz Nos vamos a ir Hasta Cobija Y Cobija Me encanta Así es como que foto normal La carnet ¿Por qué salimos así ¿Por qué salimos así en el carnet No todos? Espere No me va a sacar la Ya saliste la foto Mínima 24 Y la máxima 33 Esto para Cobija Y para Trinidad 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 Porque del Beni Y la hermosa capital No, espere que yo haga Trinidad Muy bien ¿Quién está Carlitos? Carlitos está El que duerme con tonteros ¿Sí? Mínima 24 Y la máxima 32 Saludos para Carlitos Bienvenido mi humano Después de estar allá Encerrado Bienvenido a trabajar Bueno Ahí estaba entonces Eso en Trinidad ¿Lo dije? Y si no lo dije Pues lo podían leer Temperaturas mínimas Registradas Atención Departamentos que amanecieron Más fríos Han sido Potosí Y Oruro Perfecto Y donde va a ser Más calorcito Presten atención Chicas y chicos Señora y señor Usted que tiene que recoger A su hijo a mediodía De esta hermosa Trancadera en su auto Las departamentos O las departamentos Los departamentos Más calientes Van a ser Santa Cruz de la Sierra Con 32 grados sentidos Y Covija También con 32 grados sentidos De esta manera Señoras y señores De todo el país Cerramos los datos Del tiempo Hasta la vista Baby El tiempo Chef Cris Cocina Ya estamos en la cocina Señoras y señores Hoy hacemos un recetón Usted no se lo puede perder Y en estos días de lluvia Acompañada de su pareja Después de haber fosegado San Valentín El día de San Valentín El día de San Valentín Dígame qué pasó Sí, no hay ningún problema Lo que pasa es que mi manager Me estaba hablando Este dijo Gonzalo Por favor Limitate a lo que tienes que hacer No me voy a tener que cobrar más Señoras y señores Hoy hacemos chipe cusqueño Y para eso necesita Anotar los ingredientes ¿Quieres ver cuáles son? Observe Así es Para eso vas a necesitar Los siguientes ingredientes Cuarto kilogramo de chuño Cuarta cucharada De comino molido Ahí está Un ramillete de cilantro Un ramillete de guacatay O guacataya Un ramillete de perejil Una lata de leche evaporada Una taza de leche Perdón Una taza de cebolla morada Una taza de habas Verdes, frescas Una taza de queso Dos cucharadas de mantequilla Mejor si es quesillo Dos cucharaditas de ají amarillo Cuatro cucharadas O cuatro papas amarillas Cuatro dientes de ajo Seis huevos Orégano cantidad necesaria Mejor que es fresco Sal y pimienta Lo que vos necesites Lo que te apete Ahí está Bueno Esta sopa Milenaria Que compartimos Como decían culturalmente Los quechuas Con los peruanos Que en un principio Era supe ¿Ok? Que se hacía con Ají, sal, agua No sé los ajíes En vaina Como están estos acá Amarillos o rojos Ajíes en vaina Sal, agua Y algunas papas Luego El chupi Del vocablo Aymara Que significa en español Sopa de papas ¿No es cierto? Al cual se le agrega ya Esta papa que les decía Que se llama papa pala ¿Ok? Es una papa plana Significa Y por supuesto El chuño Es el proceso Que es la deshidratación Se pone generalmente En las casas En el altiplano ¿No es cierto? Esta papa se acopia Se congela En la mañana Se vuelven A esparcir Se les da el sol Se deshidratan Y así hacen esta operación Tres, cuatro veces Para que la papa Quede totalmente deshidratada Luego a eso Se le va incluyendo Algunas hierbas aromáticas Un poco más de sabor Y con la venida De los españoles ¿No es cierto? Ya incluimos El queso El huevo Y la leche Y a esto Se le llama Chupe Una preparación Súper, súper Rica Por supuesto Sabrosa Y llena de sabor Bueno Voy a arrancar Vamos a picar Un poquitito de cebolla Ah no Antes ¿Sabes qué? Voy a asar Los ajíes ¿Ok? Vamos a asar Los ajíes ¿Y qué hacemos? Agarramos el ajícito Y lo ponemos así Encima del fuego ¿Ok? Usted haga exactamente Lo mismo en casa Mientras tanto Tenemos muchas noticias Con el Cire Para que todo el país Se informe Noticias P.A.T. De último momento Diana, ahora estamos listos Para informarnos Acerca del derrumbe Que se ha vivido ¿No es cierto? En la carretera De Cochabamba-Santa Cruz Así es En el Cillar Y se suspende En la salida de buses Vamos a pedirle El informe completo A Dayana Bayá A quien saludamos Hola Dayana Adelante por favor Sigan suspendidos Los viajes La salida de los buses Desde la terminal ¿Cómo están? Muy buenos días Así es Continúan sin tener Las salidas De buses Hacia la carretera Cochabamba-Santa Cruz Principalmente Sin embargo Algunas empresas De transporte Interdepartamental Están saliendo Por la carretera Antigua Se suspendieron Los buses Debido a que Existe un nuevo derrumbe En la zona Del Cillar El producto De las impensas Nubias Que caen Estas Trabajando Y se espera Que la vía Sea habilitada En las próximas zonas Para poder Circular Los vehículos Que ya se encuentran Parados En el lugar Muy bien Dayana Muchísimas gracias Informe completo entonces Desde Cochabamba Y así en cualquier momento Nosotros retornamos Con la información Del momento Gracias Deciré Muchísimas gracias General por toda la información Ya nos vemos En unos momentos Nos vemos Gracias Noticias P.A.T. De último momento ¡Viva la Reina! Y nos vamos a seguir Compartiendo con cada una De las comparsas Porque ya se dieron A conocer este viernes A través de una conferencia De prensa Los grandes ganadores Del curso De Santa Cruz 2016 Permítame por favor Saludar a los Cambios holgazanes Los grandes ganadores De esta gran noche De todo lo que se pudo Disfrutar en el curso Bienvenidos y felicidades Nadine Realmente fue Un éxito total Todo lo que vivieron Ustedes en el carnaval Estamos contentos De la clase De la Fólica Cruceña Como también Cambios holgazanes Estuvimos presentes Y súper feliz La verdad que agradezco mucho A todos los integrantes Porque a pesar De las cosas que pasaron Que son pruebitas Y así que nos ponen A pesar de eso Salimos adelante Y logramos ganar el curso Contándose acerca De lo que estuviste Luciendo en el curso Mira como puedes ver Es un traje de migrita escalante Como puedes ver Es un traje de migrita escalante La cual es Estuve vistiéndome Toda la época Del carnaval Y somos los astrólogos Y somos los astrólogos Del carnaval Y bueno Como puedes ver también El carro Como lo hizo De Vincente Que es parte también De los lazanes Y súper feliz Acompañado con la coreografía Permíteme por favor También saludar Como representante De toda la comparsa Todos estuvieron trabajando En conjunto Para poder lograr Y obtener resultados Que ya se vio En el curso Sin todo Tuvimos que unir la fuerza Para poder sacar esto adelante Todos los miembros De la comparsa Coreografía Luchente del carro Miguel Escalante En realidad Todos Las damas Elgazanas Todos Tuvimos que unir la fuerza ¿Cuántos tiempos estuvieron Con los ensayos Y con todos los preparativos? Bueno Unos 3, 4 meses Hemos estado En todos los eventos Y todas Las cosas Que necesitamos hacer Para nuestra presentación Pero Una semana antes Desde el lunes Hasta el viernes Estuvimos ensayando El tema de coreografía En traje Bueno Y dio buenos resultados Ahí está Entonces se llevaron El mayor galardón Pero claro que sí Ahí estaba Y la muestra También Con su hermosa reina Que estuvo acompañando Muy bien Cada una de las actividades En las que se presentaron Los campas Permítame saludar A los chabacos Que también ellos Estuvieron Es cierto Dentro Del cuadro De ganadores Ellos Como la mejor comparsa Regional No es cierto Felicidades Gracias Buen día La verdad Nosotros estuvimos Para el curso Con Se llamaba El tema La bandera Del pauro El cual La temática Era Todo lo que venía A ser la bandera Nuestra pareja Eran Las que lavaban La bandera Nosotros Eramos los aguateros Y Nuestra reina Significaba La gota Que llega El pauro Lo cual Significa Que es renovación Y esperanza Porque era Una gota De agua Nuestra reina Y la verdad Bastante contento Por el apoyo Que recibimos Los aplausos Nosotros Nos estuvimos Preparando Durante Seis meses Para este curso El cual La temática Que tenemos Nosotros Viene desde La pre La pre Era La presentación De La Aguaterita Entonces Había toda una secuencia Si ustedes se fijan Nuestra presentación En la precarnavalera De Aguaterita Y Para el curso Ya era La bandera Entonces Viene a ser Todo en si Mostramos un mismo mensaje Para la gente Que cree que Simplemente Era divertirse Era mojarse Era disfrutar Estar con los amigos Esto es Todo un proyecto Que se va armando Y como ustedes Mismo lo decían Es una historia Que se va contando Entonces Esto Tiene Todo un plan Para poder Ya dar el resultado Que nosotros hemos visto La verdad Que nosotros El carnaval Pasado El 2015 Terminó En marzo Empezamos nosotros Con el proyecto Con los diseños Con la señora Sonia Ortiz A partir del Mes de abril El cual ya llegamos A tener un Bosquejo real De lo que íbamos A presentar Durante los El curso Y los tres días De carnaval En el mes de agosto De ahí también En el tema Del carro Se lo fue viendo Empezamos con cinco Opciones Con dos Y dos arquitectos Te podría decir Que son las personas Que van elaborando Al final A partir del mes de agosto Son meses De meses En realidad El proyecto Sigue Sigue avanzando El proyecto Aclarar que tenemos Más de 15 20 personas Trabajando Gente profesional Para la comparsa De Chabaco Futuros Coronadores 2017 Entonces Eso también Nosotros queremos Agradecer A través de las pantallas A toda esa gente Que sigue con nosotros En el proyecto Y que va a seguir Trabajando Para los futuros Coronadores Muy bien Muchísimas felicidades Y han obtenido Muy buenos resultados Hermosas lavanderas Y hacendosos aguateritos Que veíamos ahí Que recibieron El mayor galardón En esta subcategoría Y también nos encontramos Junto a los filtrafas Porque ellos se llevaron El mejor atraje Regional También Se lucieron Con sus reinas Se lucieron En sus presentaciones Nosotros tuvimos La oportunidad En anteriores días También de conversar Con ustedes En sus presentaciones En las precarnabaleras Hicieron un excelente trabajo Felicidades Muchas gracias Este Aquí por invitarnos A tu programa Y efectivamente Bueno Todo lo mostrado Al público A los comparseros Es un trabajo De muchos meses Este No dormir Muchas veces Este Para estar pendiente De todos los detalles Y eso es lo que quisimos Demostrar en el curso Los detalles Que tenían Nuestras alegrías El carro Todo Todo queríamos Que salga Digamos A la perfección Inclusive Estábamos Con un equipo De producción Siguiéndonos Todo el recorrido Con dron Con cámaras Este Móviles Para poder Tener Todo el paso De nuestra comparsa Y poderlo Poner al vivo En nuestro face Que así lo tuvimos ¿Qué es lo que Ustedes representaban? ¿Qué es lo que Estamos viendo ahora? Nuestra alegoría Eran los recolectores De orquídeas De concepción Y nuestro carro Para poder Para poder Para poder continuar Lucirte Tenés que mostrarte Y que todos Vean que tenés La capacidad Para poder Llevar un carnaval Adelante Dicen Un buen papel Juega En esta parte La campaña La hace Las reinas Pero también El poder ver De que tienen Un proyecto Serio De que se han lucido De que la gente En el corso Los puede ver Y ustedes lo han logrado Así que los felicito Agradecerte Y valga La ocasión Para felicitar A los holgazanes Por el primer lugar Que sacaron en el corso La verdad Bien merecido Ya que Tuvieron ellos problemas Al empezar el carnaval El corso Entonces Aquí valga La oportunidad Gracias Muchísimas gracias Y mil felicidades Mil felicidades Que les vaya muy bien Continuamos con más Atención Vamos a continuar con más Y quiero dar lectura Porque la gente Se está comunicando Con nosotros Y ya está Mandando mensajes Mediante las redes sociales Así que vamos a ver Que está diciendo La gente A esta hora de la mañana Hoy lunes Comenzando la semana Comenzando las actividades Luego de un fin de semana Con muchas Fiestitas por aquí Y fiestitas por allá Atención Vamos a leer Y dice Baldo de la Rú Dice Hola chicos En Carnavalito La pasé genial Y en San Valentín O sea Cero Y de ahí Remachado Dice por ahí Nos manda la foto Que está espectacular Celebrando Vecido de pepino Bien por la fotografía También Ok Ahí está Entonces Atención Claudia Nos manda otro mensajito Y dice Vamos a ver lo que dice Claudia Hola chicos En Carnaval La pasé genial En el pueblo de Pocuata Y hasta me cansé Me cansé Me cansé al estilo Carnavalero Bien Vamos Todavía Cuando hay amor Todo está permitido Hay que casarse Donde se puede Y cuando se pueda Ahí está bien Otro mensajito Vamos a leer Carlos Enrique Dice Yo pasé San Valentín Con mi tortuga Saludos a todos En el estudio Le mando un triple beso A mi María de Ciré Y que le mande el mío Ahí está entonces La tortuga De Carlos Enrique Con quien pasó San Valentín Otro mensajito Por ahí Vamos a leer Y dice Evelyn Dice Chicos Yo la verdad Sola y triste Para mi no hubo Ni Carnavalito Ni San Valentín Mis hijos son los hijos Que alegran mi vida Bien Está bien Perfecto Ahí está la fotografía También la imagen Que ella manda Para que la gente La pueda compartir Y también pues Está presente En las redes sociales Giovanna dice Eso de San Valentín No es de Bolivia Pero si la pasé lindo Carnaval Con mi novio Visitando la paz Perfecto entonces Ahí está La gente que se comunica Con nosotros Síganlo haciendo Todavía hay mucho espacio Acá enhorabuena Para leer los mensajes En las redes sociales Esto ya para hablar Acerca de nuestro tema Del día Y en esta oportunidad Saludar a la doctora Marta Alicia Arren Directora médica Del Oncológico de Santa Cruz Para poder orientarnos Un poquito Acerca de este tema Acerca de lo que significa Además este día Bienvenida Gracias por acompañarnos Gracias por acordarse De nosotros Sobre todo en este día Tan importante Que comienza a celebrarse En el 2001 En Luxemburgo Porque los familiares De los niños con cáncer Comenzaron a hacer Este movimiento Y en el 2002 Ya se hace Religiosamente Cada año Con las organizaciones Que tratan A los pacientes Con cáncer ¿Y cuál era el objetivo? Concientizar Y sensibilizar A la comunidad El desafío Que tienen los niños Tanto adolescentes Como los padres De familia Y además Necesitamos que la gente Sepa darle Ya sean las autoridades O la comunidad Que nos ayude A que tengan Un diagnóstico Rápido Y un tratamiento Oportuno Porque el cáncer De niño No tiene No es prevenible Ya cuando se lo ve Ya lo tiene el cáncer Ya no hay como Volver para atrás Y además Es una enfermedad Muy compleja ¿Qué significa Que es muy compleja? Que tiene que tener Muchos exámenes De laboratorio Muchos exámenes De diagnóstico Complejo Y el tratamiento Es caro Generalmente El tratamiento Mínimo Dos años En el año pasado Hemos tenido Mil cuatrocientos Catorce Pacientes Adultos Y de niño Hemos tenido Ciento cuatro ¿Por qué es importante Este ciento cuatro Nuevos casos? Porque Cada Paciente Tiene su indicador Por ejemplo En países desarrollados Se maneja Que cada siete Pacientes nuevos Debe haber uno Oncólogo De niño Bueno Yo digo Pongámosle veinte Si hemos tenido Ciento cuatro Necesitaríamos tener Mínimo cinco Mínimo Hasta el dos mil siete Hemos tenido Una hematóloga Oncóloga En el dos mil siete Ya tenemos la segunda ¿Se imagina usted Cómo trabajan Esas dos señoras Doctoras Para atender Porque no son Doscientos Siete Pacientes Nuevos Como les decía Cada paciente Necesita dos años De tratamiento Son cuatrocientos Pacientes Que atienden Cada año Por suerte Ya el oncológico Con la gobernación Está pagando Un nuevo Oncólogo Pediatra Que llega en julio Se ha mandado Ahora becada En enero Otra Y también queremos Nosotros mandar Otras dos más Porque el recurso Humano Es muy importante Porque lo que usted Hace ahora Recién lo tiene De aquí a tres años Y la infraestructura Cada vez crece más Los pacientes Menos la infraestructura De ahí viene Que hay que sensibilizar A la comunidad Ese es el objetivo De lo que A lo que se quiere Llegar ¿No es cierto? Con este día Internacional De lucha contra el cáncer Infantil Que la gente pueda conocer Que no solo Porque normalmente Quienes se involucran En esto Son los familiares De los niños Que ya tienen ¿No es cierto? Del diagnóstico El poder conocer Acerca de la ayuda Que uno puede brindar Y lo que usted decía El tener controles A los niños Para que se pueda Detectar a tiempo Correcto Y además Cuando usted tiene niños Por dos años Tiene que tener psicólogos Tiene que tener maestras Es bien complejo El tratamiento Por eso Toda la ayuda Que nos da la comunidad Bienvenida Actualmente Tenemos unos convenios Que estamos haciendo Con el Cárdenas de Buenos Aires Con Chile Para hacer cuidados paliativos O sea Se está trabajando Con futuro Así que toda la ayuda Que puede llegarnos Al oncológico Será bienvenida ¿Cuánto llega a costar Un tratamiento Durante Si dice Ya son dos años Durante el año ¿Cuánto se gasta? Bueno La verdad es que Mínimo Cada uno Debe costar Unos dos mil dólares Tendríamos que agradecer Tendríamos que agradecer A FANI España Que hace más de 10 años Que nos da el tratamiento Para los niños Eso es muy bueno El gobierno nos da El tratamiento Para las leucemias Linfoelásticas Y asparaginasa O sea El gobierno ayuda Hasta los 5 años A la leucemia Más frecuente ¿Sí? O sea Tenemos tratamiento Y eso no pasa En toda Bolivia No tiene Casi oncólogas Tampoco Y no cuentan Con un centro Como el de nosotros Usted sabe que Hace poco Hemos inaugurado Un centro Sí Nuevo gracias Al padre Mateo Y las damas argentinas Y también La gobernación O sea Ahorita sí Están bien cómodas Tenemos Una No solo La hospitalización Sino terapia intensiva Y un hospital de día El hospital de día Es donde están cómodos Atendiendo a los médicos Qué bueno Y eso ha sido Precisamente por este tipo De campañas El conocer No es cierto Que la gente vaya conociendo Es bueno saber Y que nosotros podemos También De cualquier manera El poder apoyar Y poder llegar A toda la población Con información Involúcrese Infórmese Acerca de este tipo De situaciones Una de las cosas Que me encantaría Que también usted Nos pueda aclarar Antes de despedirla Hablábamos con Alan Mucha gente dice No, en mi familia No hay estos casos Entonces No va a suceder No le va a suceder A mi hijo No le va a suceder A los niños No hay para qué Hacerlos ver En este tipo de situaciones En los niños No se sabe por qué viene Cualquiera puede venir Es decir No es tan frecuente Como un cáncer De cuello O de mama Pero es fatal Si no lo diagnosticamos A tiempo Todo el éxito Va a ser Si lo diagnosticamos A tiempo Eso es lo importante Saber Y cuáles son Los diagnósticos Que cada persona Tiene que tener Cuáles son los síntomas Dolor de cabeza Debilidad Pueden tener Algunas manchitas En los ojos Tumoraciones O aumento De ganglios Eso tienen que estar Los padres presentes En eso Muchísimas gracias Gracias doctora Por habernos acompañado Que vaya muy bien Gracias Gracias Con ti tomamos Con más Les decía Ahorita Hace 5 segundos Les decía Hace un rato atrás ¿No es cierto? Sobre el chuco Lo que estoy haciendo ahora Es cortar la cebolla morada En emincé La diferencia Del emincé Es que no tiene El nudo de la cebolla ¿No es cierto? A El corte pluma ¿No? Que la idea Del corte pluma Es que todas Queden unidas Así ¿Eh? Quedan unidas Entonces Hace referencia A la pluma De un animal En este caso Como no tiene el nudo Se separan Entonces a este corte Se le dice Emincé ¿Ok? Ustedes hagan esto En casita Este le va a dar también Por supuesto Una visual Diferente ¿Ok? Se va a ver Bueno Bueno Estoy preparando Para la próxima semana A pedido de Lauri ¿No es cierto? A pedido de Bianca Yubinca Una hamburguesa ¡Ah! Que se van a chupar Los dedos Le decimos No saben Lo que es la hamburguesa Así que prepárense Para la próxima Le va a tener Una hamburguesa Buenísima Bueno Ya tengo la cebolla Ahora Lo que Voy a hacer Es lo siguiente Poner el chuño En el agua hirviendo Aquí vamos a poner Unos Manojo y medio De chuño Acá ¿Ok? Ahí está Chuñito remojado Si te das cuenta Mira ¿Ves? ¿Ves que está hidratado Con agua? Se lo dejé Una noche antes Porque si no Esto no ablanda Ni a palos Si no lo dejás Una noche antes ¿Ok? Vamos a ver ahí Un poquito más Y después Que rompa el hervor Y esté suavito Y tierno Le vamos a poner Unas papas Allá adentro ¿Ok? Ahora ¿Se acuerdan Que había tostado El ají? En el fuego ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer? En esa misma agua Voy a cocinar Mi ajícito ¿Ok? Pero Primero Le voy a sacar Las semillas ¿Ok? La parte interna Ahí ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabes que? Capaz que se me hace Muy picante Se me hace muy picante El chuño Así que creo que voy a preparar Otra cacerolita Acá la vamos a hacer En esta de acá Le voy a poner Un poquito de agua Esta ya tenía Reservada Perfecto Aquí Aquí Vamos a cocinar El ají ¿Ok? En baile Lo único que tenés que hacer Es abrir Sacar Las semillitas Como siempre les digo Es donde está La mayor cantidad De cafeicina El químico que Y buena música Loco ¿Qué era ahí Monqui? Poquito más Así Poquito más De retorno Me tenés Hermano Gracias Bueno Entonces Ustedes hacen esto Con el resto De los ajíes Y luego lo vamos a introducir En el agua ¿Ok? Esto lo vamos a hacer después Con Laura y fuera de cámara Ahora voy a limpiar Mi tablita ¿Ok? Esas semillitas Es bueno Que ustedes Luego De Picar La El ají Que va a desmier Las manos Voy a limpiar mi tabla Y me las voy a agarrar después No se vayan a agarrar la cara Porque es la muerte ¿No? Bueno Les contaba Que esta sopa Se llamaba en un principio Eh Tzupi ¿No es cierto? Que hace referencia al chupe Aquí tengo las hierbas Voy a ordenar un poquito esto Y ya Tengo un poco de cilantro Huacatá Y un poco de perejil ¿Ok? Que esta bárbaro Voy a picar el ajo ahora Ajito Lo vamos a aplastar Y lo vamos a picar bien bien finito Que generalmente se hacía Con ají Sal Y agua Luego viene El chupi ¿No es cierto? Del vocablo quechua Que significa en español Sopa de papas A la cual ya se le agrega Las papitas Se le agrega Las hierbas aromáticas En muchos casos También El mote O el maíz blanco Las habas ¿No es cierto? El chuño Que es el nombre Del proceso Que sufre La papa ¿No es cierto? Que es un proceso De deshidratación Para Poderlo Mantener Durante mucho tiempo Y a esto Se le agregan Unas rocas De piedra volcánica Al rojo vivo Hasta que el agua Rompe hervor Llega a ebullición ¿No es cierto? Y empieza a cocinarse En Potosí Hay un plato Que se llama Carapulca ¿No es cierto? ¿Potosí o duro? Potosí En Potosí Gracias Laura En Potosí Hay un plato Que se llama Carapulca Y tiene las mismas Características Para que la gente Se dé cuenta Que Argentina Perú Chile Y Bolivia Y masculina Argentina Tenemos la cordillera De los Andes Y de alguna manera En algún momento Compartimos ciertas Costumbres Y culturas Son muy parecidas En especial Con los hermanos peruanos ¿Ok? Se los digo yo Porque esta vez Que estuve en Machu Picchu Realmente Y en Cusco Realmente vi que tenemos Mucho parecido Un montón de cosas Es más Si vos vas a Cusco Parece que estuvieses en La Paz Porque hablan igual ¿Cómo estás hermano? Señor ¿Cómo estás señora? En serio Te lo juro Hablan igualito Bueno señores Yo voy a seguir con esto Lleguen mis chuñitos Voy a seguir picando Mesajíes Y mientras tanto Seguimos con más de enhorabuena Porque al regreso Les sigo mostrando Que es lo que viene Vamos a seguir con más De lo que a usted le gusta Ahora andes Les cuento Les cuento Una nota que nos llena De alegría Y más todavía Para la familia Diego Javier Ya llegó al mundo ¿Ya? Ajá Muy bien ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Saben quién es Diego Javier? El peso 3'35 Midió 49 centímetros Nació el sábado A las 10 y media de la mañana La mamá Y el papá Chochos de la vida Esperaban hace Desde siempre En realidad Este momento Vamos a ver por favor Todo el momento previo A su nacimiento No puedo sentir No puedo reír No sé ni pensar ni hablar Por más soy feliz No tengo frío ni calor Todo va bien Y creciendo estoy No tengo hambre ni preocupación Y siento mi alma Esa divinidad Que me queda aquí Ay, mi madre está Esperándome Tiene la idea Hasta la unión Que yo quisiera Todo es culpa de mí No sé presente Que estaría bien Que me quedara aquí Será mi querido Dice el abuelo Un gran acriteto Sería perfecto Y si es un artista Que odoro No teño Dejo de una guía Que la disfeya Siga la huella Ver que soy la sede No lo mejor en pasión Será mi querida No lo mejor en pasión 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 Estamos dando por hecho Señor Que tú estás a cargo De toda la operación Tú estás dirigiendo A los médicos Tú, Señor Cuidando toda la salud Tanto de Diego Como de Beatriz Tanto de Diego Tanto de Diego Tanto de Diego Tanto de Diego Voy a decir Que yo voy a dedicar Te junto Sentir a amar Y también llorar Por eso siento Que estaría bien Que el mundo quema aquí Será mi querido Dice el abuelo Un gran acriteto Sería perfecto Y si es un artista Que amor un modelo Y amor una niña Que cuesta los sueños Sentir a la huella Dice el sol Nada más para empezar No se lo da la vida No se lo da la vida No se lo da más 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 Y yo solo quiero A respirar Y yo solo quiero Aprender a respirar Quiero reír No se lo da más No se lo da más No se lo da más ¡Qué belleza! ¡Llegó Diego Javier! ¡Un aplauso! Un pedacito de Beatriz y del Capi, a los que le mandamos un gran saludo. ¡Qué belleza! Está inesperado Diego Javier, ahí veíamos a toda la familia emocionarse, y lo recomendábamos mientras mirábamos las imágenes, solo para ser madre, ¿no es cierto?, para poder entender el motivo de esas lágrimas previo, y después de ver a la abuela muriendo, ¿no es cierto?, de ver a ella. Y el pedacito de gente que ya está con ellos. Beatriz Valdivieso está en contacto telefónico con nosotros. Mil gracias, Beatriz, por permitirnos haber disfrutado de esas imágenes, y además tener este contacto telefónico con vos. Muchísimas felicidades, estamos disfrutando mucho, mucho, mucho de la llegada de Diego Javier. ¿Cómo estás? Me tiene como está, buen día, llorando, hasta el año pasado, y hoy todavía estoy emocionada. Muy agradecida con Dios, es mi bebé, está más mal, porque no podía creer cuánta maravilla de Dios, cuánta perfección de la naturaleza, y bueno, un sanito como se lo pedí. Estábamos viendo, ¿no?, divino, está muy bello, mil felicidades. Dan ganas de comérselos, ¿no?, solo la verdad las mamis entendemos ese sentimiento y lo que genera. Contame cómo has pasado en las primeras noches. ¿Se porta bien?, ¿duerme?, ¿no duerme?, ¿duerme con vos ahí al ladito? Se porta bien hasta que tiene hambre, te cuento que es muy tomador de leche, pero ahí sobrelevando la situación, también con el papá, ahorita estoy un poquito reponiendo la fuerza, pero gracias a Dios tengo el apoyo de toda mi familia, de mi papá, incluso mi hermana que vino desde La Paz, para ayudarme, y bueno, la emoción es muy grande decir eso, esa emoción te hace levantarte de la cama, que estás un poquito todavía convalesciente por la cirugía. Sí, me imagino que sí, además, salen fuerzas de donde uno no imagina, ¿no es cierto?, tu esposo va a estar acompañándote durante este tiempo, porque sabemos por su profesión que más o menos la última vez que hablamos estaba por verse si es que le tocaba estar, ¿no es cierto?, junto a vos en el momento del nacimiento del bebé, y así fue. ¿Cuánto tiempo más se queda al ladito viendo a esa criaturita del Señor creciendo? Se ha cortado muy bien, se puso una cámara en la cabeza, entró al quirófano, por eso tuvimos estas imágenes que son realmente extraordinarias para mí, que serán inolvidables el resto de nuestras vidas para toda la familia. Pero claro que sí, mil felicidades Beatriz, disfrutalo, disfruta de este tiempo maravilloso, donde, si bien la familia está ayudando, pero este es el momento donde sos solo vos y tu bebé, donde todavía se estrechan más esos lazos de mamá-bebé, así que disfrutalo, aprovecha, disfruta este momento de pensar solo en él, de vivir solo para él, y ya para allá, de aquí a un tiempito, ya recién pensar en volver a la rutina. Que Dios te bendiga mucho, mil felicidades para vos, para tu esposo y para toda tu familia. Gracias, deciré, y gracias a mí por compartir esta alegría conmigo, compartirla con todo el país a través de enhorabuena. Un abrazo y ya te lo voy a estar llevando para que lo conozcan en persona. Ay, por favor, traelo que me lo como, mil felicidades, de verdad que Dios te bendiga muchísimo. No me como a los niños, pero es que dan ganas. Qué hermoso. Charlo y apretarlo, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Cómo no disfrutar y cómo no celebrar esto con la familia Beatriz, junto a Beatriz. Más allá de que esa parte, ¿no es cierto?, de la familia de la red P.A.T., el nacimiento de un bebé, la llegada de un bebé es una gran bendición y son motivos por qué celebrarlo. Entonces, contentísimos lo compartimos porque así tiene que ser. Definitivamente. Gracias a ella también por compartirlo con todo el país. Ahí vemos las imágenes de Diego Javier, que es el pedacito de ambos y que lo están compartiendo con todos nosotros. Gracias. Muchas bendiciones, que estén muy sanitos siempre. Y nada, pues, estamos nosotros también ansiosos de verlo ya en el centro. Claro, mucha alegría, ¿no? Qué emoción, qué emocionantes las imágenes, los preparativos, lo antes del parto, la familia después. Qué belleza. Así que, Beatriz, te mandamos un beso bien grande, un abrazo para tu esposo y que plaga para el helicóptero. ¿Y una vez? ¿Eh? ¡Qué puro piloto, papá! Esa que está ahí, esa que está viendo ahí, es pilotado. Ay, mi amor. Vamos a hablar, cambiamos de tema y vamos a volver al tema del carnaval porque los pichones saben cómo pasarla bien, disfrutaron juntos también despidiendo del carnaval. Enhorabuena. Los pichones tienen el carnaval y lo hacen con broche de oro, bailando y disfrutando con un delicioso churrasco, a pesar de la ausencia de su reina, Valeria Saucedo. Contentísimo porque hemos vivido un carnaval feliz, un carnaval sin ningún tipo de percance para nadie. Y bueno, eso nos llena de alegría, es un carnaval con menos pintura. La verdad que es muy bonito. Estamos tristes porque se termina el carnaval 2016, pero bueno, empieza el siguiente, así que ya estamos preparándonos también para el 2017. Nos despedimos en teoría, porque en el corazón y en la práctica los pichones se siguen juntando, seguimos carnavaleando de corazón porque somos un grupo muy divertido, unido, que entregamos toda el alma y el corazón para nuestros pueblos bruceños para que se diiertan todos esos cuatro días. ¿Qué tal, ah? Oiga, bien eso que queda, ¿no? Después del carnaval, que entre amigos se sigan juntando, entre familia también y sigan celebrando. Y ellos dicen que van a seguir festejando todo el año. Claro. Van a seguir carnavaleando. Ya no tratan las comparsas, creo, ¿no? Yo quisiera. Sí, normalmente es así, amigos de toda la vida, ¿no es cierto? Que se reúnen, se animan a armar este tipo de comparsas o de juntos formar parte de alguna comparsa. Entonces, eso es lo que queda. La amistad de luego, de todas las que traigo, el poder reunirse para poder ya disfrutar y mirar de palco todo lo que hicieron, todo lo que vivieron durante ese tiempo. Espectacular. Pero también chicos, chico y chica. A ver. De pajo. El cherry en la torta. ¿Cómo cerrarías vos el carnaval en Bolivia con el cherry en la torta? A ver, alambera. Yo sé. ¿Cómo? No sé, yo no sé. A ver, usted. El corso de corso. Eso, mamita. Raises en telles. Vamos a ver. Enhorabuena. Mucha alegría y colorido arrancó el corso de cornos de Cochabamba. Los premilitares fueron los primeros en hacer su beso. Los espectadores desde muy temprano llenaban las graderías para disfrutar del espectáculo carnavalero. Súper bien, muy bonito. Muy bien, lo que más les ha gustado. Los frecos. Vengadores. Muy bien, con la promoción. Qué divertido. Bien, súper bien. ¿Qué me les ha gustado hasta ahora? Todos los frecos. Que con mis amigos pasara bien. Los amigos. Alegre. Son más de 80 fraternidades las que dan su paso por el corso de corzos. Son más de 80 fraternidades las que dan su paso por el corso de coros. Enhorabuena. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Realmente para los que les gusta el carnaval tienen un montón de opciones. La entrada de... perdón, el corso Santa Cruz. La entrada del carnaval en Oduro. Y por supuesto el corso de corzos de Cochabamba. Claro, ya parece que es totalmente diferente los tres. Los trajes. Sí, buenísimo. El corso de corso me muero. Y damos cuenta cómo a la gente le encanta ver a los premilitares porque ellos también en sus regimientos arman sus coreografías y entran pues bien, brother, ¿no? Oye, sí, eso era lo que decían los precos. Los precos, sí, los precos. ¿Precos? ¿Precos? Los premilitares. Los premilitares, precos. ¿Verdad? El público en su mayoría dijo de qué era su... Decía que los precos eran los mejores. Claro, que traban con las coreografías brutales, brother. El año tenemos que ir. Casado de dar el bello. ¿Qué? Moda. Estamos hoy listos para disfrutar del mundo de la moda junto a Marcos Gutiérrez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, deciré, listos para ver una vez más las mejores vestidas, las alfombras rojas Una de las primeras todavía del año Y en este caso vamos a ver el lado europeo, ¿no? Porque la Academia de Cine y Arte de España otorga los galardones a los mejores actores Y en este caso vamos a ver los premios Goya Estamos hablando y vamos a ver la alfombra roja, las mejores y las peores vestidas también, ¿no? Y además que ahí vemos otro tipo de estilos, ¿no? Si bien se siguen tendencias, pero vamos viendo cómo se notan, ¿no es cierto? Cómo se marcan las diferencias de este tipo de alfombra roja de lo que se vive en los premios Goya en realidad Exactamente, en este caso por ejemplo estamos viendo a Penélope Cruz Que tiene una línea muy marcada, pero a pesar de ser Versace Que es muy sutil, es muy sobrio, lleva a una línea muy europea que por esto se caracteriza, ¿no? Entonces aún así ha sido reconocida como una de las mejores Y está en la lista de las mejores vestidas en cabeza, en este caso, nuestra lista Porque es muy sutil, es un negro, con el negro no le vas a fallar nunca El pequeño detalle en la parte del strapless le da todo el brillo total Y no necesita nada más, ¿no? Abajo el volumen hace que se vea majestuoso y marque presencia Entonces este es el caso con el que Penélope Cruz se hace presente en la alfombra roja Y si te das cuenta, simpleza total, apenas los aretes y el peinado súper simple Súper simple, exacto Por eso es que ha sabido ser, ¿no? Muy adecuada, muy, muy, muy elegante Con pequeños detalles nada más, como lo decía en el bordado del strapless No necesita nada más Perfecto, la primera y eso que Penélope no es de mis favoritas Ahora se destacó Se destacó Hay peores Hay peores, no, pero se destacó, sí Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Y es Juana Costa Que en este caso también logra destacarse con un vestido Otra vez repetimos el negro Pero en este caso me gusta más todavía porque está siguiendo tendencias Y dos de las grandes tendencias Los hombros descubiertos que lo hace de una manera muy pronunciada Muestra piel además con la abertura Pero tiene volumen, ¿no? Entonces no lo hace Porque si bien haya llevado este escote Por lo general suelen ceñirlo en la parte de las caderas En la silueta muy marcada Pero me gusta mucho Y la combinación de los accesorios Me encanta Con esta gargantilla tipo vintage Muy noventera Y los aros con mucho brillo Es una combinación de los noventas y cincuenta Y el peinado Y el peinado la remató, ¿no? Entonces muy acertado Y la verdad que Cómo destacar Hay que destacar que también estuvo en tendencia los negros Para no fallar Ellas optaron por ir con el negro Entonces muy sutil Y además que amerita la elegancia Del evento, ¿no? Divino Me encanta Me gusta mucho más ella Exacto Mucho más moda Mucho más propuesta Mucho más tendencia Las sandalias Incluso igual si logras ver Las sandalias son muy delicadas Entonces logró como que equilibrar Lo pesado de la parte superior Con lo delicado de la parte inferior De la parte inferior Claro que sí Me encanta Me gusta muchísimo Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Y es Úrsula Corbero Que igual logró destacar Y en este caso Ella lo hace de una manera Que también es infalible Utilizar texturas Con un diseño muy simple ¿No? Mangas largas Cerrado hasta el cuello La abertura es lo único Que se logra ver Y en la espalda Con este Con este escote asinétrico Divino del escote Que es lo que está haciendo Y lo contrasta ¿No? Porque si estamos hablando De que estás bien tapada Te vas a ver muy señorial Pero el arreglo personal Todo lo que fue el cabello Más descontraído La hace ver más jovial Y mucho más divertida ¿No? Sí Divino Y además que Lo que se vive allá El tema del clima Bueno se lo permite ¿No es cierto? Con el tipo de tela Que utilizó para su vestido Exacto Esto podría ser Una tendencia Que podemos utilizar nosotros En invierno Acá totalmente ¿No? Vamos a ver la siguiente Me gusta Me gusta mucho Todavía me quedo Con la anterior Si me fascinó Toda la combinación Que hizo todo El look en realidad Vamos a ver la siguiente Y es Amaya Salamanca Que en este caso Ella optó Por un vestido De pronovias Que por lo general Lo que hace Es combinar Muy buenas siluetas Siluetas bien marcadas Con bordado ¿No? Entonces veíamos Que la parte de los hombros Y cae la pedrega Por toda la espalda Que es lo que da A conocer la piel Toda la espalda Descubierta Y el tono Me fascinó Me encanta La combinación Que hizo Del contraste De los pasteles Con un color fuerte Que es lo que hablábamos En el anterior programa De poder contrastar pasteles Con brillo Y colores fuertes Para destacar Un look mucho más relajado Mucho más fresco Y lo hace de esta manera Y rompe totalmente Porque se ve por lo general En las alfombras rojas El rojo El negro El dorado Pero en este caso Ella lo hace Con este tono pastel Y lo que rompe Con la cartera Es lo que me parece Muy vanguardista Y lo ha hecho De una manera Muy impecable ¿No? Me encanta Y me gusta El tema del peinado Además que acompaña Perfecto A lo que Lo que ella quiere decir Con su look Esa frescura Con el color Lo descontraído Con el tema del peinado Y el contraste Que hace con el borsa A mí me encantó A mí igual Me encantó mucho Bueno vamos con la siguiente Entonces Y es Nieves Álvarez Y en este caso Ella igual Se logra No Nieves Álvarez Y en este caso El diseñador Que fue George Chakra Wow Logró realmente Impactar En esta alfombra roja Con los dos tonos Que hablábamos justamente Que se usan Por lo general Y el efecto Que causó Divino Fue divino Porque es como si La alfombra roja Se subiera a través Del vestido de ella Y pareciera que fue pensado Los cortes La aplicación del material Sobre otro material Fue impecable Y aparte que La hacía lucir Increíble Con esta trama Del rojo Obviamente Logró estilizar Con el negro Logró estilizar Mucho más su figura Y los tiros Si te das cuenta Estos tiros asimétricos Te da la sensación De que se va a caer Al vestido Pero está sujetado Entonces muy divertido Y logró realmente Impactar A todas Como que la sopapeó Porque es muy fuera De lo común Del vestidito Que cae Del vestidito Que va Que tiene volumen Sabes que Estaba viendo Igual En otros eventos Lo que han hecho Sabes que Es como que Se han sacado De la idea Han visto Lo de ¿Cómo se llama? Lo de Sin sajo Ya El vestido La chica se arde ¿No es cierto? En llamas En su vestido Había visto Que en otros eventos Igual otras actrices Habían ocupado Los diseñadores Han hecho trabajos Impecables Donde pareciera Que el vestido Va desprendiendo Llamas De una manera Muy sutil Aquí La expresión Al vivo De esas mismas Llamas Porque ves Como que Se lo está comiendo El vestido Como que Se va trepando Es como que Te deje una sensación Diferente Que es lo que yo te decía Igual mi impresión De que la alfombra roja Se le va subiendo A través del cuerpo Entonces Eso es lo que Se está logrando Y es más allá De que utilice Un vestido Que le quede bien Nada más Si logra impactar De una manera diferente Se llevó la flor Exactamente Vamos entonces Con la siguiente Isabel Preissler Y con esta Cerramos las mejores vestidas Y en este caso Ella igual Logró deslumbrar ¿Por qué? Porque fue muy Indicado el vestido Tanto para su edad Como para su figura ¿No? Entonces Muy tapado No deja de ser Un vestido Que realmente Deslumbra Se acabó La pasarela Pero si logras ver Fue adaptado a ella ¿No? Por el tipo del escote Que era mucho más Pronunciado Entonces me parece Como que muy adecuados Supo ubicarse Supo llevar Utilizar de la pasarela Y adecuarlo para ella Le tuvo algunos Unos puntos Que se tuvo que cerrar Pero Obviamente Logró deslumbrar Y Es lo que se habla ¿No? De que las señoras Tampoco Cuando quieren hacerse Las modernas No exageren Sino que Logren Encontrar lo adecuado Me encanta Y esta mujer Siempre se luce Siempre ha Por donde ha ido Ha ido tumbando Elegancia Arrochando de elegancia Siempre con un estilo Impecable A donde quiera Que ella Que ella vaya Era Es noticia En realidad Y ahora más Con barritas de la mano Más noticia todavía Pero En realidad Relacionado a su look Siempre ha lucido Siempre ha sido impecable En todos sus estilos Para quienes estén así Buscándola Es la ex esposa De De Julio Iglesias Y Padre de esos chicos De que Que conocemos Divina Divina Realmente Impecable Impecable Se ve muy bien Entonces vamos a ver Cerrando esto Vamos a ver Las peores vestidas O las mal vestidas De esta alforma roja Y son las que no supieron Acertar Y en este caso Vamos a empezar Con Victoria Abril Que Bueno A lo que yo logro entender Quiso interpretar Un boyish Un poco exagerado Algunos detalles Baroniles Como bueno Vemos la solapa Pero el resultado No fue nada indicado No vemos mucho volumen En la parte inferior Mucho volumen En la parte de la cabeza Con su cabello Además de las gafas Los accesorios Que utilizó Fueron demasiado Exagerados Esto no lo hemos visto Ni con Lady Gaga O sea que Realmente Además que el color amarillo Se ve como que barato ¿No? Si, si, si Se me pasó Pareciera como una ¿Cómo se llaman? Estas lo que utilizan Para los graduados Como una toga Como una toga Entonces Para nada acertada Fue muy criticada Por cierto Y bueno Esto pasa cuando querés También sorprender Y lo haces de una manera Inadecuada Décimo Décimo No lo puedo creer Terrible De terror De terror Eso es un disfraz Un disfraz Totalmente Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Y es Belén Rueda Que Tras que vi la foto Yo dije Se disfrazó de novia ¿No? O sea Es como una María Antonieta Aparte por la cuestión Del peinado Y realmente Es un vestido de novia Porque es un vestido De la diseñadora Rosa Clarada De la marca De novias Entonces Me parece muy inadecuado Que haya utilizado Este vestido En blanco Con de pure Con bordado Y el peinado Y el peinado Logró que totalmente Se vea como una novia De época ¿No? Como te digo Se me vino a la mente María Antonieta Total Y bueno Y lo confirmó Que el vestido Era de rosa clara ¿Por qué hizo eso? Quizás en otro color Sí No Terrible Talazada todavía Parece que Bonita No Veamos la siguiente Veamos la siguiente Y es Juliet Vinoche Que en este caso También Ella Tuvo un desacierto ¿Por qué? Por sobre exagerar Sobre exagerar Los metalizados Si bien El metalizado Es una tendencia En la parte superior Iba como que Es un degradé Que se iba convirtiendo En interesante Pero En la parte inferior Aparte de tener Ya el plateado En lentejuelas Le metió como unos flecos Metalizados Y No se vio Nada adecuado ¿No? Fue como que Muy exagerado Muy sobrecargado Además que lo único Que hizo fue Aumentar volumen En todo lo que era Su cuerpo ¿No? Mamacita Se ve En realidad No se ve No se entiende ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es lo que quiso hacer? Realmente ¿Qué es lo que quiso hacer? Quizás Con alguien Una silueta Mucho más Estilizada Se podría entender Un poquito más De lo que se quise Pero de todas formas Es demasiado Demasiado las texturas Demasiado el brillo Demasiado los flecos El volumen El escote Las mangas Todo De repente Con los colores oscuros Quiso Marcar la silueta Esconder algunos volúmenes Pero Lo que hizo con el metalizado Fue más bien Pronunciar Algunos volúmenes Y debió haber Si lo haya hecho capaz En algunos tonos opacos Haya sido diferente El resultado Pero en este caso Fue Una total Fail Exacto Un total desacierto Pobrecita ¿Esta es la última? No Tenemos más todavía Hay más todavía Tenemos dos más Me muero A ver vamos a ver Tenemos dos más Y en este caso Esperen Marquito Vamos a hacer un alto Si aquí por favor Ustedes respiren Me voy a tomar agua Que hay más todavía De las peores vestidas Pero antes Necesitamos informarnos Con noticias De Último Momento Noticias PAP De Último Momento Y ahora tenemos Información De Último Momento Claro que sí Vamos a ir en este momento A lanzarnos con la señal De Canal 7 Deciré porque están Dando explicaciones En torno a las investigaciones De la empresa china Camsec En torno a los contratos firmados Escuchemos a las autoridades De gobierno Por lo tanto ¿Qué hago Tiene esta señora Para seguir insistiendo En algo que no es verdad? Aquí están las pruebas Están las pruebas Con la realidad De transparencia Que ha acompañado Este proceso Durante toda Su implementación Dicen que no hay caña Aquí está la prueba Hemos producido Nuestros primeros Quintales de azúcar Un proyecto Que ha estado 60 años Pendiente Y ha sido este gobierno Lo que ha implementado De la manera más transparente Y de la manera más Honesta Por lo tanto Nosotros estábamos Si yo estoy indignado Ha mediado mi dignidad Como persona Como técnico Como un Militante De un proyecto Que es de 60 años Que me ha tocado En suerte Ejecutarlo Y llevarlo a cabo Y quería hacerles Conocer a ustedes eso Mi indignación Están todos los documentos Que prueban Que las afirmaciones De esta señora Son absolutamente falsas Que no tienen otro propósito Que un afán político Porque no se explica De otra manera Si ya le hemos mostrado Los antecedentes Están todos los informes Técnicos Los informes de viaje En esa comisión técnica Boliviano-Cubana Habían expertos Uno de los mejores expertos Cubanos en azúcar Acompañó a esa comisión técnica Para poder valorar Efectivamente Que habíamos hecho La mejor Habíamos tomado La mejor decisión Para la ejecución De este proyecto Pues cuál es el afán Que persigue esta señora Yo no lo puedo llamar periodista Porque este no es Un trabajo periodístico Cuando afirma Que es un soborno El que yo habría recibido Que la ASBA habría recibido Para adjudicar Este proyecto ¿Eso es periodismo? Está claro El fin de esta señora Está absolutamente claro Es lo que queríamos hacer Conocer a la A la prensa En esta conferencia Las dos afirmaciones Que ha hecho La señora Pando Auténticamente Las calificamos Como mentira Y como una Gran infamia Una infamia Incalificable Lo primero que afirma Que no hay caña Muchos de ustedes Han estado allá Y han verificado Ahora mismo Les vamos a presentar Exactamente Todas las filmaciones O algunas de las filmaciones Que tenemos De toda la caña que hay Hay mil trescientas hectáreas Plantadas de caña Y eso ha dado Para nuestra primera siembra De Más bien Nuestra primera zafra De prueba Y lo segundo Un viaje Que se ha hecho Precisamente Para garantizar Que la empresa Ha sido Que haya sido Una empresa Que funciona adecuadamente Y se ha mandado Se ha instruido Esa misión Para que el gerente Los técnicos Cubanos y bolivianos Verifiquen Primero Que existe esa empresa Segundo Que está en condiciones De construir Las calderas Y todo lo que se necesita Construir Y cuarto Verificar Que proveedores Y que instalaciones Tienen también Los proveedores De los pedazos Del ingenio Que tenían que proveer También otras empresas Esa verificación Se ha instruido Hacerla Antes de contratarla Antes de hacer El contrato De la licitación Es completamente falso Que eso hubiera sido Un premio O un soborno Y eso nos molesta Y nos indigna Esta campaña De mentiras Contra el presidente Sus ministros Y sus gerentes Realmente ya No tiene límites Es un absurdo Entonces Ahora ustedes Van a poder verificar La plantación La plantación de caña Que los que no han podido Viajar Seguramente lo van a ver Aquí Existe caña Existen 1300 toneladas Y lo segundo El ministerio de producción Cuya ministra En ese momento Era yo Ha instruido El viaje Y segundo Ha instruido Que un funcionario Un abogado De la unidad De transparencia Que no dependía Del señor gerente Sino de la ministra Acompañe la misión Y verifique Que todo se realice Cumpliendo los objetivos Ese funcionario Ha emitido un informe Que también cuenta aquí Cuyos viáticos Y pasajes Cualquiera que revisa Estos documentos Que están además Empastados Como debe ser Estos documentos Señalan que Todos los pasajes Los pagó Nuestra empresa Azucarera Y nuestro gobierno Y además Que el funcionario De transparencia Emitió un informe Diciendo que todo Había cumplido el objetivo Y se había realizado Con total transparencia Bien, ahí están Autoridades de gobierno Dando una explicación Sobre estas denuncias Que había empezado En contra de Ingenio Azucarero Ellos están desmintiendo Las mismas Así que más adelante Nosotros vamos a retornar Con una movilización Que se está dando Decir en este momento Por parte de los mineros De que se lo vamos a contar En unos minutitos nada más Muy bien Muchísimas gracias Diana Ya nos vemos entonces En unos momentos Nos vemos Gracias Muy bien Seguimos Estamos mostrando A los mejores Y los peores vestidos De los premios Goya Vamos por las peores Dios mío Vamos a ver ¿Qué más? Vamos con una de las últimas Y es Miriam Díaz Que en este caso Logramos ver Totalmente La combinación Y descombinación De tendencias ¿Qué hizo? Veamos que las líneas Asimétricas Pueden estar en tendencia Y lucirse muy bien Como lo veíamos En el caso De Isabel Preissler Pero en este caso Ella logró Descombinarlas Total Totalmente Y lo que hace Es parecer Que fuese salida De la máquina Del tiempo ¿No? Se ve Muy sesentera Muy ochentera Y con el ancho De las mangas Que no le favorece Para nada A la estampa Del vestido A todo lo que es El bordado Además que El cabello ¿No? Este cerquillo Que tiene El cabello suelto Total 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 Desacierto Y el bolsito El bolsito O sea Todo Parece la época Disco total Mamacita Sacó todo lo que tenía En su ropero Parece la pareja Cuando en la foto Que muestra Con los brazos Extendidos ahí Parece la pareja De John Travolta En Flashdance O no sé Cómo se llamaba La canción La película Exacto Es total ochenta No sesenta Es ochenta Si no ve Vamos a ver La siguiente Por favor Vamos a ver La última Hay una peor Y es Natalie Ceseña Que igual Logró Un total Desacierto Porque ¿Qué es lo que parece? Pareciera que agarró Una cortina china Y se hizo un vestido ¿No? La mala combinación De texturas Y estampas ¿Por qué? Porque está utilizando Un terciopelo Con una estampa floral Muy grande Pero Es grande Pero no logra Ser tan Maximalista Es una cortina china No se logra entender Cuál es la tendencia Que quiso utilizar Además de que Que tenga una manga Simplemente Y con ese corte Así tan recto Parece que se la ha puesto Parece que realmente La cortina La moldeó La moldeó ¿Quién hizo ese crimen? No sé No sé la verdad Pero Ni quiero saber Ni quiero saber Mamacita La hayan disparado Directamente Mamita Bueno ahí estaban Entonces Los mejores y los peores Vestidos de los premios Oye realmente Hay peores Gracias Marquito Ya nos vemos el jueves El día jueves Seguimos con más moda Perfecto Continuamos con más Del programa Moda Y vamos a saludar A Paola García Que se encuentra En nuestra unidad Móvil Precisamente Desde el Oncológico De Santa Cruz Porque hoy Se Se recuerda De cierto El día internacional De lucha contra El cáncer infantil Paola ¿Cómo estás? Todos los 365 días El año Está aquí Nuestra querida Señora Raquel Hoy es una fecha Muy especial Se celebra El Día Internacional Del cáncer En los niños Y es por ello Que hemos llegado Hasta el Oncológico Aquí podemos observar A todos los niños Que están participando De esta actividad Es porque nosotros Celebramos la vida Celebramos la fuerza La voluntad Que tienen estos niños Luchadores Para poder seguir adelante Pese a la enfermedad Que llevan Padres de familia Y todos los que son Los médicos Están en esta fecha Especial Acompañando A todos estos Bellísimos niños Que están Celebrando Esta fecha De lucha Esta fecha De vida Y también En Oragüena Y la red Están todos los regalos Que hemos traído Para los pequeñitos El grupo VAO También Cada vez Está apoyándolo Están realizando Actividades Un show Artístico Artistas Que han llegado Hasta el lugar Para poder Conmemorar Esta fecha Y más que todo Robar las sonrisas A todos los pequeñitos Gustavo Contanos Una fecha especial Donde se celebra La vida Porque son niños Muy luchadores Es un ejemplo De vida Admiración Que siento Por estos niños Que luchan día a día Por vencer el cáncer Estamos muy contentos Como grupo De llegar Este día Y compartir Con estos niños Y verlos Sonreír Gracias Enhorabuena Gracias A todos Los juguetes Que vamos a repartir Hoy día Entonces vamos a ir Repartiendo los juguetes A todos los niños Esto es poco Para lo que se merecen Por la lucha Que tienen día a día Los niños Bueno pero también Nos acompaña La directora Del hospital oncológico Doctora Marta Una fecha Donde se está compartiendo Con los niños Invitados especiales Como la red P.A.T. También nos estamos sumando A esta fecha Donde estamos celebrando La vida de los niños Gracias por traernos Es tan importante Que ahora Que ahora Estemos Cuando ellos Están alegres Porque están ustedes Dándoles en su día Como un cumpleaños Hoy que están bien Ya que los otros días No siempre están bien A estos luchadores Porque estos sí que luchan Los niños Los adolescentes Y los familiares Son unos luchadores Y eso es lo que Le estamos recordando A la comunidad Que esta gente Tiene que tener Mejor el servicio Doctora El tema del cáncer infantil Cada vez va en aumento O no Lo que pasa es que La población aumenta Sí Y el cáncer Este Pues sigue aumentando Porque hay mayor cantidad De gente Sí Y también comienza A diagnosticarse Más rápido Lo bueno también Es que vemos algunos Y hemos escuchado Algunos testimonios De niños Que ya han sanado Han salido De esta lucha Mire usted Verla a la señora Que ya ha sanado Y tiene niñitos ya Que bello Y a verla a ella Que ella es una luchadora Y como este ejemplo Como este testimonio De la señora Hay muchos Muchos niños también Que pueden ir sanando Correcto Correcto Es muy importante eso El 62% De los niños Son sobrevivientes ya Estamos acercándonos A los otros países Ya que es El 80% De sobrevivientes Un testimonio Te ha sanado Del cáncer Ahora estás luchando Con tu niña No, mi niña está sana Yo soy la Que Ahora ya luchas También para seguir adelante Sí Ya tengo dos niñas De la segunda Estoy sana Gracias a Dios A la doctora Aquí la doctora también A mi papá Que ayuda Y mucho lugar Aquí vemos entonces La alegría también De todos los niños Que forman parte De este festejo Y es una mañana divertida Para que ellos puedan Seguir luchando Correcto Ellos están muy felices Mire usted Es un cuarto intermedio Que se hace En la lucha diaria Qué bueno que hubieran venido Y con regalos Muy bien Ahí están también Algunos de sus personajes Favoritos también De los niños Que han venido Para poder robarle sonrisas Al Capitán América Ahí están Y los niños Están contentos De poder estar Formando parte De este festejo Ahí están los niños Hola niños Están bien Ahí están contentos Con sus regalos Pero también Como una forma De manifestar Esta celebración Algo también Que marca este día Es el lanzamiento De los globos Vamos a venirnos Para el patio Del hospital oncológico Donde se va a hacer Simbólicamente El lanzamiento De los globos amarillos Que significa esperanza Que significa vida Que significa lucha Todo el grupo Vao Ha organizado Toda esta actividad Para que se pueda hacer El lanzamiento De los globos Que es muy especial Un acto especial Que se va a hacer Así es Un acto especial Donde todos vamos a estar Lanzando los globos De la esperanza De la gran lucha Que tienen día a día Estos niños Y que Por qué no hacerlo Hoy día Y los 365 días del año Entonces Vamos a esperar Un ratito Que venga La autoridad Del oncológico La doctora Marta Alicia Argen Para hacer El lanzamiento De los globos Muy bien Entonces ahí están Ya todos van a venir Para poder hacer El lanzamiento De los globos Y ya nos despedimos Con estas imágenes Donde todos los niños Están participando Hemos querido robar Mucha sonrisa Con los chicos Trayéndoles sus regalitos Y también todos los personajes Que han llegado a este lugar Para poder festejar Esta fecha Y para poder darle Un aliento más de vida Para que ellos sigan luchando Para que ellos sigan Esforzándose Para seguir adelante Y seguir creciendo Como niños Y seguir disfrutando De la vida Que también les queda Para ellos Ahí está entonces Esta es la actividad Que se lleva a cabo Aquí en el hospital Oncológico Y es importante Destacar la participación De los padres De familia También que son Unos luchadores Que están día a día Ahí ayudando A sus pequeñitos Dándole fuerza Para que ellos puedan Seguir adelante Ahí está entonces Ya en este momento Vamos a estar Con el lanzamiento De los globos Dándole mucha esperanza A todos los niños Para que sigan Luchando Con esta enfermedad Ahí ya nos despedimos Con estas imágenes Muchísimas gracias Paola Por toda la información Que se nos brindaba A través de esta actividad Que se hace En el Oncológico Santa Cruz Veíamos también La emoción De aquellas personas Que ya han salido De esta situación Que gracias A todo el esfuerzo A todo el trabajo Realizado en el Oncológico A toda la ayuda La brindada Han podido recibir El tratamiento Y son libres Ya de este Diagnóstico Veíamos a una madre Precisamente emocionada Contarnos acerca De esa experiencia Y de la bendición De ya Quedar fuera No es cierto Del diagnóstico Del cáncer Y así muchos niños Que están esperando Y que ahora Simbólicamente No es cierto Largan su esperanza A través de estos globos Esperando ver Un resultado mejor Esperando ver El cambio De este diagnóstico Y además Un buen resultado Obtener un buen resultado A través del tratamiento Que reciben En el Oncológico De Santa Cruz Muchísimas gracias Paola Muchísimas gracias A la gente del Oncológico A todos los niños Con los que hemos tenido La oportunidad De compartir En este día Este día internacional De la lucha Contra el cáncer En los niños Abre tu luz Abre tu corazón Para que chupen Chupen Abre tu luz Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Señora, señor Ya volvemos a la cocina De la buena La que esté Fuera de la cocina Abre tu corazón Estamos Abre tu corazón Ya, me va a mentirar Ya Arrancamos Mira Voy a aceptar los ajíes Que ya había asado En el fuego Los pusimos a peinada En agüita Ok Y ahora los voy a triturar Que fuerte Que bueno Lo vamos a triturar Lo vamos a hacer un atajo Ok Si querés podés poner un poquito de sal gruesa Para ayudar a triturarlo Ok Cuando querés que te salga una pastita más consistente A ver le podés poner un poquito de agua Ok Vamos a poner un poquito de agua ahí Y ahora Trituramos mejor Para que te salga una pasta consistente Ok Ok Ahí está Y eso es lo que vamos a utilizar para la preparación Ok Ahí está Bien trituradito Lo puedes hacer también en una En una Este licuadora Pero siempre tomando en cuenta Que tu licuadora El vaso de la licuadora Sea De vidrio Porque si vas a hacer algún jugo o algo Después te va a quedar con el sabor Del ají O el picante Ahí Ok Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner un poquito de aceite Por este lado Una cacerola Aumento el volumen Y ahora Mira Voy a poner cebollas Ok Cebollita Ahí está Bien Cebolla morada Perfecto Vamos a sofrir un poquito la cebolla morada Empezar a sudar A caramelizar Empieza a soltar La cebolla se vuelve siempre un poco dulce A la hora de que Se Se pone en contacto con un poco de calor Especial de aceite Ok Ahí está Pongo la cebollita Si ustedes quieren que se deshidate un poco Le ponen un poco de sal Yo no le voy a poner todavía Voy a poner ajo Ajo picado El que vieron ustedes Ok A partir de este momento Controlado ¿No? Unos cuantos minutos nada más Porque si no el ajo se quema Y empiezan a tener un sabor feo Ok Ahí está Fuerte la temperatura Y una vez que tienen listo esto Bien, bien salteadito Bien doradito Ok Aproximadamente uno a dos minutos Basta y sobra Ok Pueden poner un poco de manteca O sea, ya mantequilla Como le dicen acá Ok Para que tome sabor Esto ya es Una herencia de los franceses Dice que el secreto de la cocina francesa Es la mantequilla ¿No es cierto? La manteca Ahí está Entonces esto le va a dar Cierto sabor Cierta cremosidad A la preparación Y es acá Donde le ponemos ya La pasta De ají Ok Para darle sabor A la preparación A este chupe cusqueño Que queda Un espectáculo Ahora Donde tengo No es olor por Dios Donde tengo el chuño Voy a poner unas cuantas papitas Y millas De las grandes Las tres papitas y millas grandes Ok Y vamos a dejar que se cocinen las papas al dente Entonces como ya había cocido yo el chuño ¿No es cierto? Este ya Casi al final de la preparación De las Del chuño Ponemos las papitas Para que se termine Yo voy a seguir haciendo esto Mientras tanto Voy a hablar con mi hermana del alma Mi sisterhood Desde la ciudad de La Paz La chapaca más sexy de la televisión boliviana Dale Ana ¿Cómo estás mamita? Mamita Papito ¿Cómo estás hermana del alma? Te cuento que estoy en el Parque Hermano Central Ahorita Justamente como les comenté al principio Me vine a ver a la lacita Ya Y ahorita estoy con Doña Natividad Mostrándonos lo que es el fierro Porjado Quiero que veas las cosas hermosas Que tienen aquí Y encontré una foto tuya De cuando eras chiquito Mira ¿A ver qué? ¿Una foto mía? Ah mira Eso soy yo Choco sí Claro Perdí el tinte Igualito lo ve Igualito lo ve mamita Eso te lo voy a llevar Para regalártelo ¿Ya? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta, me gusta, perfecto Me encanta A ver Mostrándonos ¿Qué más hay ahí Daliana? Quiero que veas viendo las cosas Que hay unas cosas increíbles Y además De fierro forjado Son cosas que hace mi madera Vamos a conversar un poco Con Doña Natividad ¿Cómo está? Buenos días Buenos días señorita Bueno A todo De la paz Les saludo Con la Con la santa paz De Dios Y aquí hemos tenido Fierro forjado Lo que ha trabajado Mis hijos Nosotros realizamos Y damos El producto Del productor Al consumidor Todo, todo Nada cobramos Del puesto Nada cobramos De la estadía Sino como en la fábrica Estamos Dando Hace cuántos años Usted que ya está En este trabajo 50 años ¿Toda su familia Se dedica a hacer Estas cosas? Sí Sí En tejidos Así En fierro forjado En madera Hay costureros Portas de tratos No Portas de tratos Es Portas cigarros Lámparas Para colocar el vino También tienen Allá veía una bicicleta Igual ¿A cuánto está eso? 58 No 68 Cuesta bicicleta 68 La bicicleta También tienen Para colocar velas Para colocar hilos ¿Eso cuánto está más o menos? Para colocar hilos 58 ¿Y para las velas? Para las velas Los angelitos Cuesta 25 Estos ositos Cuesta 22 A 20 Damos Estitos ¿Y más o menos ¿En cuánto tiempo Lo realizan? Bueno Mis hijos Trabajan Día y noche Trabajan ellos Por sacar Y esto Todo es lo que han sacado Ellos de su cabeza Todo es ingenio ¿Todo es ingenio de ellos? Sí ¿Lo hacen sus hijos? Sí Por ejemplo Esta amiga Trabaja con Tejido de los flores Y hacen también manteles Todos Manteles Tapetes Todo hacemos Y las lámparas Igual de todo color ¿A cuántas son Estas lámparas? Estas lámparas De madera Están En 98 Son las cosas Perfectas para el regalo ¿Cuánto tiempo Se va a quedar? Usted se queda Solamente viene Para la feria Porque son de Cochabamba Sí Vamos a estar Hasta el 28 Hay lámparas De fierro Forjado Envejecido Grandes Pequeños Estas lámparas De fierro Forjado Cuesta 98 Pero Rebajamos Todavía Doña Natividad Haga la invitación Para que vengan Aquí a comprar Unas cosas Que están baratas Que hay cosas Súper lindas Para que vengan A comprar Para regalo A todos Que la visiten Aquí En el parque urbano Bueno Yo Le invito Que nos visite Aquí A las salas Aquí adentro Estamos Es el parque urbano Central A las citas Parque urbano A las citas Ahí estamos Y cerca Al baño Ahí está La invitación Hecha Para que vengan A visitar A doña Natividad Nos va a hacer Un descuento ¿No vean los de P.A.T.? Sí A los de Nueva Buena En especial Sí Por ejemplo Cuesta Esta lámpara De pantalla 55 En 50 Estamos dando Ya Ahí teníamos Estamos conversando Con doña Natividad Viendo las cosas Hermosas Que tiene Bueno Yo me despido Viendo unas cosas Y me voy a llevar El portar retrato De Gonzalo Y una de esas lámparas La liana Las lámparas Me gustan Muchísimas gracias Ahí veíamos A las citas Del parque urbano La ciudad de La Paz La liana Con muchas sorpresas Por supuesto Y las ofertas Que tiene Para todo el público Vamos a volver a la cocina Yo sigo acá Con la cebollita El ají Ya está todo bien Bien salteadito ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a agregar Ya, ya, ya No más Mira Un poquito de orégano Le voy a mostrar Cómo se muele el orégano Con las manos Ok Ahí está Vamos a Tinturarlo así Con la mano Ok Vamos a tinturar Con la mano Y vamos a separar Los palitos del orégano Ok Esto es desagradable No es cierto Miren los palitos Entonces se los vamos a sacar De esta manera A un costado Eso Más rápido Ya tenemos los palitos separados Y Cuando ya tenemos el orégano Se los ponemos acá ¿Ve? Bien trituradito el orégano Tengo un poquito más Ahí está Esto también le da sabor Ahora sí Un poco de pimienta Pimientita Siempre lleva pimienta Y ahora Ya vamos a ponerle sal Para que empiece a sudar Ok Un poquito de sal Ahí está Orégano Pimienta Mezclamos bien Y ahora sí Le vamos a incorporar El agua A esto Ok Agua ¿Se acuerdan cuando les decía El supe? No es cierto Que era Un principio de chupe Que lo que llevaba justamente Era agua Sal Y ají Nada más Y luego pues no Ya fue evolucionando Con el chupi Que es una Una sopa de papas En el vocablo quechua En español Y ya con la herencia De los españoles Se le agregó el queso Este El queso La leche Y el huevo ¿No es cierto? Ahora que voy a hacer yo Voy a tener ya preparadito Mi queso Usted lo puede hacer en casa Lo voy a cortar Primero en láminas De aproximadamente 3 a 4 milímetros O medio centímetro De espesor Ok Así Láminas gruesitas Y luego Voy a cortar Bastones Y de los bastones Cubos Ok De aproximadamente Medio centímetro ¿Por qué? Porque la idea Es que se deshagan Se fundan Pero no se hagan Todos chistosos Que se sientan En la preparación Una vez que lo tengas listo Lo dejas en un recipiente Luego voy a picar Mis hierbas Que tengo acá Cilantro Guacatay Y perejil Tengo las habas Para el final Porque se cocinan rápido Y esto que es el huevito Se lo pone justo Antes de preparar O de servir Que es con lo que vamos A ligar el chute Sigue haciendo esto en casa Que está buenísimo Ahora Llegó el momento De ejercitar A esos papachos Alan Deportes Hoy vamos a hacer deporte Con estos bastones Mati ¿Ha visto ese truco de magia? ¿Cómo estás mi querido Jorjito? Bienvenido Como siempre usted En forma En forma Para empezar los lunes Con mucha energía ¿Todo tranquilo? Tranquilo Ahora repita después de mí No voy a parquearme En lugares indebidos Repita tres veces Por favor Sale caro Sale caro Sale caro Dios santo Así dos minutitos Pero bueno Expliquemos a la gente Que es lo que vamos a hacer hoy día Jorjito Ok Vamos a trabajar Con estas liguitas Con unos tensores de goma Ya Fáciles Y bueno Múltiples Para hacer ejercicio Hoy trabajamos espalda Espalda ok Nos vamos a sentar aquí A ver claro que si Ok Sentate Ya Frente frente Vamos a utilizarlo Si frente frente No 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 Así Tiene su piecito Vamos a utilizarlo Como un remo sentado Ya Ok Esta liguita La podemos acomodar En cualquier Este Fierro Cualquier puerta En casa O sea que De mucha facilidad Ok Perfecto Entonces aquí tenemos el remo Y vamos a empezar A hacer nuestro ejercicio Ese es nuestro ejercicio Ya Exactamente Si está muy suave ¿Qué haces? Agarrar Más cerca Ok Entonces va a estar Va a tener más tensión No se rompe esto No se rompe Al vivo Nunca Oye La estrella de tus zapatos O sea No se rompe Lo primero que pasa Se rompe mi goma Ya ya Usa lo que Usa lo que queda Con un pie Con un pie Eso Ahora sí Es que también La hiper light Te dimos Ya En recta la espalda En recta la espalda Saque pecho Ya Eso es mi ejercicio Perfecto Pierna recta Pierna recta Ok Y esto también lo podemos hacer alternado Con la izquierda Con la derecha Ok Exactamente Ya Son remos de espalda Perfecto Ok Perfecto Este sería nuestro ejercicio Número uno Tres series de 15 ¿Este es para calentar más o menos Que sea más suave Jorge? Si Y después vamos a hacer Unas variaciones de posición Ya En esta patita de la silla Va del sillón Vamos a hacer el mismo ejercicio Todos son remos Ok Eso te alcanza Te alcanza Ok No soy tu semana hoy día ¿No? Así Ahora mejor dicho Ok Agachate un poquito Eso Mucho Qué fuerza que tengas Estamos cortitas Mi liga Ok Ya Ese es el ejercicio Ya Ok Bien Ahora Puedes agarrar acá Conseguís un compañero Ya Y también hacemos el remo Lo mismo Los rimos No No Hacés a vos Ahora yo lo agarro Así 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 No los dos A mismo tiempo Me meta con fuerza El codo hacia atrás Así es Exactamente Perfecto Y eso te sale bien Hacemos 10 Hacemos 10 Y ahí nosotros otros 10 Agarra ahora fuerza Ahora me toca a mí Perfecto Ahí Ahí Eso Hacé presión Ahí Hacé presión Eso Exactamente Entonces el ejercicio completo Ya Ok Este es el tercer ejercicio Así es El tercer ejercicio El cuarto ejercicio Pero Jorge Igual si no hay un compañero Eso es solo más Pero en algún lado Lo mismo Así es Y la misma altura Si queremos hacer un remo alto Ya Agarrá así Agarrá ahí Un remo alto Ahí Agarrá con fuerza Ya Entonces ¿Para dónde estamos de ida? Jale 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 Eso Cambiamos El ángulo O sea Tenemos todos los ángulos de la espalda Para trabajar ¿Ok? Bien Ah perfecto Jorge Muy bien Y otros ejercicios de espalda Agarrá tu liguita Aquí Este nos trabaja Deltos y Espalda posterior ¿Ok? Vamos a la vuelta Súper sencillo Eso Y el complemento de toda la rutina Sería ¿Cuál? Lumbares El ejercicio De espalda baja ¿Ya? Espalda baja es un músculo muy importante Que lo necesitamos para alzar casi todas las cosas El abdomen y la espalda baja Es el sostén de nuestro cuerpo A ver recordemos Uno Remos en el piso Dos Usamos uno para hacer remos inclinados Exactamente Número tres Si no hay el compañero Amarramos la liga en algún lado Y empezamos a ser individual Número cuatro Remos igual Cambiando el ángulo de postura Así es Número cinco El que hemos hecho ¿Cómo se llama? Posterior Posteriores Hágalo en casa Jorge la liguita solamente es tu gimnasio ¿Cierto? Así es Ahí está Entonces si usted quiere una de estas Solamente con Jorge Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Para ti también Jorge, muchas gracias Con siempre bienvenido Ahora vaya a hacer filo Lo que va a hacer es placas Muchas gracias Continuamos con Matt ¿Qué pasó con las ligas Jorge? El zapato La cierre no lo pasaba Deportes Ahora mirá lo que viene Vamos a picar un poquito de Perdón Sí, de perejil Ya piqué el cilantro ¿Ok? La idea es picarlo Bien finito Ahí está Divino Divino Ahí está Ya perejilcito Cilantro para darle sabor Y ahora Esta hierba que me fascina Que se llama guacatay O guacataya Para los que no la conoce Así mirá Así es ¿Ves? Esa es la forma Y huele Tiene olor Espectacular Me fascina Si ustedes hacen un ajicito Y le ponen esta hierba No saben cómo queda de bueno ¿Ok? La vamos a picar bien Bien finita ¿Ok? Tiene un alto contenido de agua Esta hierba Así que es muy probable Que se moje la mesada O la tabla Donde van a trabajar con ella Muy importante Tener el cuchillo Bien filo siempre Para no aplastar la planta O lo que vayamos a picar Sino Para que corte ¿No? Ese es la Ese es el propósito del cuchillo Por eso siempre hay que tenerlo afiladito ¿Ok? Si usted no tiene un afilador en casa O una chaira Puede utilizar otro cuchillo Como yo por ejemplo Utilizo este Con la parte que no tiene Filo Y simplemente deslizo para atrás ¿Ves? Así De esta manera Más o menos 45 grados De liso ¿Ves? Para atrás Y ahí puede ir afilando un poquito Si necesitan solo un lado ¿Ves? Y van viendo si el filo Ahí está Ahí va Listo Ahora si ve Lo mejor que pueden hacer Ya está Siempre afiladito el cuchillo Ya tengo esto pronto ¿Qué más me falta? No me falta absolutamente nada ¿Ok? Limpiar un poquito mi mensada Voy a ver como anda esto Ya le agregué agua Aproximadamente unos Dos litritos de agua Ahí aquí Voy a probar que tal está De sal, orégano Todo Está al pelo Le sacamos el agua A las papas y al chuño ¿No es cierto? Entonces esto directamente Se lo vamos a incorporar Ya a la sopita Al caldo Y luego le voy a poner La leche evaporada Y un poco más de manteca Que lo podemos hacer En este momento Mirá Le voy a poner la lechecita ¿Ves? Leche evaporada Ahí está Vamos a poner un poquito Más de manteca Para darle sabor Ahí Vamos a mezclar bien ¿Ok? Y ahora le voy a poner Comino Que era lo que me había Puesto y le había faltado El comino es muy importante También para darle sabor Ahí está Mezclamos bien Todo ¿Ves como cambia el colorcito? Y luego al final Cuando ya se todo pronto Le vamos a poner El huevito ¿Ok? Hagan esto en casa Vayan adelantando Y en el próximo bloque Lo único que tenemos que hacer Es terminar la preparación Voy a poner los últimos ingredientes ¿Ok? Una vez romper bor Que son las hierbas Las papas El chuño El huevo Y las habas Que no necesitan cocinar mucho ¿Ok? Vamos a seguir con más de enhorabuena señores Porque Alan Vera Tiene consejo para todos ustedes ¿Cierto papá? Sí Seguimos con el ritmo Sí Te sale muy bien Hoy vamos a hablar De lo que se viene Este primero de marzo Ya lo habíamos anunciado Hubo un pequeño ajuste De las fechas Por el tema del carnaval Y ahora retoma Con muchísima fuerza Lo que se va a vivir En el show De las magníficas Este evento Que es benéfico ¿No es cierto? Cada año Va buscando Qué institución Ayudar Y en esta oportunidad Una invitación Para que la gente Pueda participar Y ayudar a la gente De Davosan Será un show solidario Denominado Pueblo Mío Todo lo recaudado Es para la fundación De Davosan La magnífica Camila Zambrana Feliz de ser parte De este gran show Así es Ahora en estos días Vamos a estar en sesiones De fotos Que podrán ver En los periódicos En los distintos periódicos De la ciudad Así que bueno Están todos invitados Así que aprovecho De decirles Que este show Será en beneficio De Davosan Así que bueno Esperamos contar Con la presencia De todos ustedes Para que nos ayuden A cumplir nuestros sueños La bella jovencita De ojos claros Será parte Por segunda ocasión De un show anual De las magníficas Es mi segunda oportunidad En el show De las magníficas Este año Pablito tiene una idea Bellísima El show Se va a llamar Pueblo Mío Que tratará De retratar Las leyendas Típicas De Santa Cruz Y veremos escenarios Como de la viudita El carretón De la otra vida Y bueno Esperamos que todos Disfruten del show Será el primero de marzo Aprovecho de invitar Aprovecho de invitar A todos Que se va a realizar A las 10 de la noche En la Fex Enhorabuena A prepararse ¿No? Los que somos fanáticos De las magníficas Estábamos esperando el momento Pues ahí está señores Exactamente Se huele Se huele Se huele Se huele a pueblo mío Y la casa de Alison Huele a pólvora Porque están preparando Sus pistolas Ya está todo listo Realmente Ahí vamos a ver A las top magníficas Como decías Alison Roca Mónica García También Dentro del cuadro No es cierto De las mujeres Que están buscando Ser top magníficas ¿Qué otras hermosas Magníficas son top? Bueno Vamos a hacer el recuento Luego Pero si Lo que tiene este show En particular Es que se lucen ellas Es todo para Lo que se viene ya El resto del año Con los diferentes contratos Pero sobre todo El esperar Descubrir Quienes son Las nuevas top magníficas Y prepararse pensando en eso ¿No? Claro Que además dicen ¿No es cierto? De que Pablo lo tiene guardado Bajo siete llaves Y hasta el último momento Nadie sabe Ni ellas ¿No? Nadie Nadie sabe Y simplemente Cuando ella está por acabar el show ¡Vengan! Salgan ¡Qué alegría! Sí Vamos a ver Porque una de ellas Lorena Pinto Ya se está preparando Porque ella quiere Ser una top magnífica Como yo Está lloviendo Enhorabuena Se viene el show de las magníficas A realizarse este primero de marzo Pero la preparación De las bellas magníficas No para Eso nos comenta Lorena Pinto La bella señorita Que quiere ser top magnífica Sí listísimas Ya estamos a poquísimos días del show Y bueno Estamos con todo Full gimnasio Crossfit Dieta Spa Preparándonos a full Para dar el mejor show a Santa Cruz Este año el show va a ser solidario El show magnífica Anual Y bueno Este es mi tercer show Si contamos el ferial Con una excelente pasarela Se lista para brindar un gran show Como es costumbre De la mano de Pablo Manzoni Contentísima La verdad que los nervios Cada vez son menos Más son las ansias De que ya llegue el día Estar ahí en la pasarela Dar lo mejor de mí Invito a todo el público A que vayan Consigan sus entradas Y nos vengan a ver El primero de marzo Aquí en la feria Oiga El no ser nombrada magnífica ¿Será que te desilusiona O te ayuda a esmerarte más Para el próximo año? El no ser nombrada top magnífica Top magnífica Exacto Todo depende de cada quien Todo depende Más amigo El esfuerzo Claro Y como lo tomes Si vos querés Te esforzás Y el siguiente año Obviamente conseguís ser un app top Y si no Es como que Sigue siendo magnífica Claro Es lo importante Sigue siendo magnífica Pero Papito Es así nomás O sea Podés ser piloto de carreras Salir tercero Pero el que sale primero ¿No es cierto? Puede ser piloto de carreras O chofer de la 72 Ah Igual corre Igual corre Claro Igual son pilotos Ella se preparaba Por supuesto En el spa Se preparaba con la dieta Haciendo crossfit Crossfit también Claro Por supuesto Las casas de pasarela Todo lo que conlleva ser Magnífica Para Me imagino Conseguir el título De top Pero fuera de eso Yo no sé Digamos Que es lo que evalúan Pero yo creo que Uno Otra parte En lo que se debería Concentrar Es ver el esfuerzo De cada una de ellas El tema de que ya La gente O las empresas Vayan conociendo Porque eso se trata Al momento de ser top magnífica Cobras más Y tenés los mejores contratos Con las empresas reconocidas Entonces Es un tema de La responsabilidad De cómo te mueves En los diferentes trabajos Porque acordate Que no es donde estés Sino lo que haces Desde el lugar Donde te encontrás Entonces me parece Que eso también Entra en el tema De la evaluación El esfuerzo De cada una de ellas La dedicación Que le dan Seguramente Pablo les da ese premio A su esfuerzo Pero claro En todo sentido El esfuerzo Como decías vos No siempre tiene que ser En tu físico En la alimentación En la dieta Son muchas cosas En el gimnasio También Como vos decís La responsabilidad Estar siempre Me imagino En los ensayos A tiempo Estar presente Viendo qué empresas Buscan qué Me imagino La entrega Y la dedicación A tu trabajo Y a lo que se hace Y también reflejas eso Obviamente que tienes Un cuerpazo Pues obviamente Que te estás Entrenando durísimo Para poder ser Todo Y eso también Debe ser Que Pablo Andá calificando Claro Vamos a seguir Con más chicos A ver ¿Qué más? Chicos y chicas Vamos a hablar De la ACCC No ha pasado nada Que se cerró El carnaval ¿No es cierto? Este domingo Con el carnavalito Exactamente Y ya la ACCC Hace la lista Oficial De las comparsas Que se postulan Para el próximo año Como coronadores Wow Enhorabuena La Asociación Cruceña De comparsas Carnavaleras Ya lanzó La convocatoria Para las comparsas Que quieran ser Postulantes A coronadores Del carnaval Cruceño 2017 Donde indica Que el 17 de febrero Es la fecha Límite Para que las comparsas Presenten Todos los requisitos Hace unos días Atrás Lo lanzó La convocatoria Y en marzo Van a ser Las elecciones Entonces ahí Ya vienen Las competencias Y la capacidad De poder llegar De cada una De las comparsas Que van a participar En estas elecciones De llegar A los presidentes Delegados Mostrar sus proyectos Carnavaleros Para coronadores En el 2018 Quiere decir Que en marzo Vamos a tener Con parza coronadora De con parza chavacos Son filmes Postulantes a coronadores Quienes con su hermosa Reina Jocelyn I Nos dan detalles De su proyecto Denominado Identidad del carnaval Cruceño Prácticamente El proyecto Está casi terminado Identidad del carnaval Cruceño Va a ser una sensación Que el pueblo Cruceño Se va a dar cuenta Que los chavacos Estamos aptos Para coronar Y dar así A el carnaval Cruceño Sea cada vez mejor Ahora Solo queda saber Y restar Ya los últimos días Cuando ya se van a saber Los coronadores 2017 Y siempre Los voy a llevar En mi corazón Porque he pasado Un carnaval Inolvidable En mi vida Fuerza chavacos Bueno ya lo dijo Joaquín Manegas En marzo tenemos Comparsa coronadora Del 2017 Y es el próximo mes Exactamente hermano Ellos presentan Su proyecto Para el año 2017 2017 2017 2000 20 Echarse Echarse Oiga yo pero digo Ser coronador Coronador Pero debe ser lindo Y todo Pero mucha responsabilidad Porque tienes que cumplir Si o si el proyecto Que presentas Tienes que cumplir Y me imagino que además No se O sea Se disfruta de ver Todo este esfuerzo Valorado Y admirado por la gente Pero no se disfruta Igual que cuando Claro Vas a divertirte A reír A compartir con tus amigos Porque es trabajo Claro por supuesto Es como ir a una fiesta De invitado Y ser organizado De la fiesta Y poder encontrar A la reina Que acompañe No solo lo que es la imagen No solo lo que se muestra En los medios de comunicación Sino el día a día Porque te vuelves parte De la familia de la reina Y la reina se vuelve parte De la familia De todos los comparseros Entonces El poder encontrar Digamos eso Es un trabajo también El acompañar El llevar Y cuando el ambiente Se hace llevadero Ahí ya se disfruta Un poco más Se relaja un poco más Pero de todas formas Es un trabajo Y nosotros Expectantes por supuesto A que llegue el gran día Ya falta muy poco Y seguramente Joaquín Manegas Nos va a estar dando La información Que nosotros Al otro mes Hay comparsa coronadora Y a partir de eso Ya se podrá manejar Algunos nombres Para la reina del carnaval Empieza pues Ya empiezan Ya empiezan Acordate que Lo que decíamos nosotros El año pasado Cada vez se hace Más temprano Y cada vez más rápido Ya se habla Sobre las reinas ¿No es cierto? Ahora Me imagino que Desde que sepamos Quien es la comparsa Ya se va a empezar A especular Quienes serán Ojalá que no hay Tres novelas ¿No? Igual el año Vamos a ver Todo pasa Todo pasa Es mucho Vamos 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 Felicito querido Viene la mejor parte Hermano Acercate Vení Vení para acá Mira Ah Vos señora Señor Gordi Estás viendo ahora El programa Y te gusta esto Mira Las habitas Las habitas Ay Dios mío Ay Dios mío Qué rico Que va a estar esto Me encanta esta preparación De verdad que no tienen que perdérsela Y hacerla en casa ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir introduciendo Papitas Ok Ahí está Esas papas igual Vos las podés sacar Y cortarlas a la mitad ¿No es cierto? El chuño Si querés lo podés martajar Como lo estoy haciendo yo Con mis manitas ahora ¿Ve? Que es hacerlo así Desarmarlo Con las manos Ok Aquí te va a martajar el chuñito Lo desarmás un poco Para que se distribuya Por toda La sopita Ok Este chupi O chupe Tusqueño ¿No es cierto? Que como les digo Compartimos mucho Nosotros en cultura Con los hermanos peruanos Que seguro Muchos han hecho Chupe de quinoa también Que es riquísimo Me fascina El chupe de quinoa ¿No? El chupe de trigo Igual es espectacular Ahí está Ustedes ya saben Cuál es la base De la preparación Luego lo pueden hacer Con lo que quieran Si quieren Pueden incorporarle carne Este Bueno Esta preparación Seguro que Natalia Girard Lo debe estar mirando Y le debe encantar Porque al igual que a mí Este Le gusta mucho La alimentación saludable Los granos ¿No es cierto? Y esta no tiene carne ¿No? Entonces Qué mejor Que hacer esta preparación El chuñito ya martajado Lo vamos a incorporar Ahí está ¿Eh? Y prácticamente Esta Sopita La dejamos cocinar Un poquito más Y luego La vamos a ligar Con el huevo Y le ponemos el huevo Y el queso Y las hierbas Aromáticas Que habíamos picado Vamos a hacerlo en casa Esto por supuesto Antes de servir ¿No? Mezclamos el aguacatay El cilantro Y el perejil Le ponemos el quesito Los huevos Revolvemos bien Apagamos y servimos ¿Ok? Ahora Lo que yo te quiero contar También Es que esta sopa Está llena de nutrientes ¿No es cierto? Hablemos propiamente Del huevo En específico Que tiene Una gran cantidad De proteínas Por supuesto Si ustedes Le sacan La yema Van a tratar De hacerlo un poquito Más light Pero bueno Pues esta preparación Realmente viene como la ven ¿No? Está también la fibra Por supuesto Vitamina C Con la cebolla Además de que Todos los ingredientes Están haciendo O se están transfiriendo Todas las nutrientes Al caldito Además de la leche Y por supuesto Lo mejor de todo Es que no tiene carne Así que ustedes Van a comer un caldito Bien suavesón Bien rico Y para estos días De lluvia Ahora en Santa Cruz La Sierra Que está en este Mismo momento Lloviendo Seguro vos gordín Que están viendo Y vos gordita Que estás viendo Vas a disfrutar De este pato rico Ah, bueno Vamos a seguir cocinando Ahí está Vamos a revisar Que todo esté en orden Las avejitas Aproximadamente Las avejitas Digo Las avitas Aproximadamente Unos 7-8 minutos A partir de que rompe el bor Y ya está pronto Ahora Lo vamos a tapar Ahí está Bien tapadito Y listo Pronto El platillo Ahora Voy a aprovechar ya Para mezclar todo De una vez Así Ponemos todas las hierbas Al mismo tiempo Perejil Ahí está Cilantro Y Eh Huacatau Ok Perfecto Bueno Ya está todo pronto Lo único que me falta Como les decía Es el huevito Y el queso Junto con las hierbas Antes de servir Vamos a limpiar un poquito La mesada Ordenar un poco Y usted tiene que hacer Lo mismo en casa Vamos a seguir con más De esto que se llama Enhorabue Con el patrocinio de Pijol Enhorabuena presenta Periatría Estamos listos para hablar En esta oportunidad Sobre las fibres Y los más pequeños De la casa Y en esta oportunidad Nuevamente junto a Pijol Y junto a Jimena Ríos El poder encontrar Estos artefactos Que nos pueden ayudar En el día a día Con los chicos Bienvenida Así es mi querida Deciré Tocando un tema Muy importante Peor ahora Que estamos sufriendo Con estos cambios de clima Tantas enfermedades virales Que lamentablemente Nos están azotando En esta oportunidad Y la importancia De tener un buen termómetro En casa Muchas veces Nosotros nos descuidamos Empezamos a comprar Que ropita Que una cosa Que la otra Y nos olvidamos De accesorios como estos Y a veces hasta mezquinamos Un poquito Pero la importancia De poder contar Con un buen termómetro Que les pueda Dar a uno la certeza De la hora De la medición Porque viene ahí Mucho que ver No siempre Cuando uno está El bebé Empezando un poco De fiebre Uno llama al doctor Y muchas veces La fiebre ¿Qué significa? Que es lo que nos dicen Una alarma Una alerta De que algo No está funcionando Bien en el cuerpito De nuestros bebés Entonces Pillon es que tiene Su termómetro digital Con punta flexible Que nos va a poder ayudar A hacer la medición Tanto que puede ser oral Como también axilar O una de las más recomendables Que también es la medición rectal Cuando estamos Con alguna duda En cuanto a cuestión De la temperatura ¿No? Entonces Una de las grandes ventajas Es que tiene El beep De la alarma Del sonido Les recuerda La última medición Para llevar un conteo Que también normalmente Es lo que a uno le piden Para saber Hace cuánto tiempo Fue cuánto tenía Y vivir viendo Cómo es lo que va Manejándose El asunto de la fiebre Hasta que a veces Uno ya tiene que esperar Para llegar Donde el médico Y obviamente Siempre es bueno Ir primero Donde su médico Para que puedan analizar El porqué de la fiebre ¿No? Y bueno En esta oportunidad Tenemos a una hermosa modelo Que nos va a poder ayudar Súper profesional además Porque llegó muy temprano Y está ahí tranquilísima Esperando hacer su labor Para que nosotros Podamos hacer la demostración Con las mamis Que es súper sencillo El uso Simplemente es apretar El botoncito de encendido Esperar de que Quede en los grados Fahrenheit Que es lo que estamos Nosotros por medir En este caso Vamos a colocar En la parte axilar Tiene que ir la punta En la parte del medio De la axila Y obviamente Si estamos con el bebé De extraerlos Con su juguetito Hasta esperar De que la temperatura Llegue Hacia el sonido Del bip De la alarma Y ahí obviamente Nos va a indicar La temperatura precisa Que tiene el bebé Cuando el bebé Obviamente Como en el caso Ahorita de Brunita No está con una temperatura Elevada Demora un poquito más A veces En hacer la toma De la medida Cuando está obviamente Con la temperatura elevada Marca prácticamente inmediato Entonces Es muy fácil Es simplemente Tenerlo como les decía Presionado Hace el bip De la alarma Y lo que hacemos Es revisar La temperatura Que nos esté marcando En el caso de ella Por ejemplo No está con fiebre Está con 36 y medio De temperatura Y obviamente Ya lo que tenemos que hacer Es tener ese control La ventaja Que también Con este tipo de termómetros Como les decía Si es que lo vamos a colocar En la boquita del bebé Nosotros lo que tenemos que hacer Es ponerlo debajo De la lengua Y obviamente Bueno en el caso Ahorita de Brunita No hay mucho problema Porque ella no está Con dientecitos Pero lo que tenemos que hacer Es evitar De que el bebé Muerda El termómetro Como en el caso Que lo podemos colocar Es simplemente Ponerlo en la boquita Y que ella lo pueda tener Por unos minutos Y también Es una de las mediciones Entonces Es súper fácil Práctico Viene con su estuchecito Para poderlo transportar Y para poderles Hacer las limpiezas Tiene batería Que se las cambia Como las baterías De un Renault Y siempre tenerlo En cuenta Mantenerlo siempre En la cartera Cuando salimos De viajecitos O de paseo Porque tenemos que tener Siempre ese control De la fiebre Siempre Siempre es bueno Tenerlo adentro Del bolso del bebé Cuando vamos a cualquier lugar Está hermosa la modelo Ya cada quien Brega con su muchacho En casa Para poder medirle La temperatura Porque no todos Se dejan ¿Es cierto? Y cada vez empiezan Con la pelea Y que lo quieren sacar Y por eso la importancia Además de tener Un buen termómetro Que te garantice Que está haciendo Una buena medición Así es Entonces bueno Dado ya estos consejitos Con las mamis Ya también vamos a tener El apoyo de nuestro doctor Que va a despejar Todas las dudas En cuestión de la fiebre Claro que sí Yo dejo entonces A la modelo Te dejo Jimena Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre Con los buenos consejos Muy bien portada Y el doctor Walter Yane Ya nos acompaña Listos para poder Hablar acerca De la fiebre En los más pequeños De la casa Todos quienes son papás Alguna vez Han vivido La siguiente situación Despertarse a medianoche Para ver parado A su hijo Al lado de su cama Rojo Acalorado Y sudado La frente de su hijo Está caliente Y de repente Empiezan a sospechar Que su hijo Tiene fiebre Pero no están seguros De qué hacer A continuación La fiebre Es una manifestación Del cuerpo humano De reacción A procesos agresivos Producidos Por infecciones Ya sean virales O bacterianas Y digo Que es nuestra amiga Porque nos avisa Que estamos infectados Es además Un mecanismo De defensa Del organismo humano Ante la agresión De los gérmenes Cuando se trata De un niño saludable La fiebre No suele ser Indicio de algo grave Aunque puede asustar Que la temperatura De su hijo Aumente La fiebre en sí No es perjudicial Y de hecho Puede ser buena Con frecuencia Es la forma Que tiene el cuerpo De combatir las infecciones Y no es necesario Tratar todos los tipos De fiebre Sin embargo La fiebre alta Puede hacer que su hijo Se sienta molesto Además de agravar problemas Con la deshidratación Es por eso Que salimos a las calles A consultar A las personas De a pie Si tienen un termómetro Si saben cómo usarlo Y qué hacer En caso de que su hijo Tenga fiebre No A pulso Yo les daba linaza Cuando eran chiquitos Sí, yo se les daba linaza O los llevaba al médico No Se cursía las medicinas Que hacían Termómetro No Dependiendo de qué tipo De temperatura Lo llevaba al policlínico Para que me ayude A ver Que podríamos Hacer con el médico La fiebre en nuestros hijos No debe ser un motivo Para alarmarnos Pero sí debemos Tener cuidado Si es que se eleva demasiado No se olvide Que si esto ocurre Debe visitar a su pediatra La fiebre es el tema Que tocaremos hoy En pediatría Junto al doctor Walter Yáñez Alisten sus consultas Que todos nuestros canales De comunicación Están habilitados Prepárese Que ya comenzamos Enhorabuena Doctor, bienvenido Gracias por acompañarnos Una vez más Y más todavía Con la importancia Que tiene este tema Sobre la fiebre En los menores Sí, buenos días Y realmente Yo creo que uno de los De los signos De mayor alarma Para los papás Es la fiebre Independiente De cuál sea El origen de la misma Lo que a un familiar A un papá Más desespera Es tener a un bebé Con fiebre ¿Y cuál es la temperatura Que ya es considerada Como fuera de lo normal? Porque nosotros Estamos acostumbrados A lo de antes Cuando pasaba A 36.8 Nos alarmamos Porque Se consideraba De que De ahí en adelante Ya era fiebre Sí La temperatura Donde podríamos Considerar fiebre Como tal Es de 38 grados Para arriba De 37 a 38 Hay un término médico Que se llama Febrícula Y en la jerga común Es la calentura Vamos entonces Ahí Es mejor No medicar ¿Por qué? Porque es Una respuesta Que está haciendo El organismo Frente a algo La fiebre puede ser Originada No solo por un proceso Infeccioso Sino también Por un proceso Inflamatorio Dentro de ellos Como por ejemplo Tenemos la erupción De las muelas La erupción De los dientes En muchos niños Producen este tipo De febrículas Que se llama Y que obviamente No va a meritar El tener un medicamento De 38 para arriba Ya si se puede utilizar Algún antitérmico Que le haya recomendado El médico O el pediatra En este caso Para ir controlando Porque hay muchos niños Que de 38 a 39 Es nada O sea 39 o más Incluso el tiempo Es muy corto Es por eso Que ahí Se prefiere Ya una medicación ¿Cuándo nosotros Entonces Debemos preocuparnos? Usted decía De que Si vemos 37 a 38 De 37 a 38 No hacemos nada Pero si es necesario El poder Hablar con nuestro doctor Obviamente Yo creo que Una parte importante Del tema de hoy Es tener un termómetro Yo creo que Eso es fundamental Porque muchas veces En la casa No tenemos un termómetro Y uno se va guiando Por tocarlos A los bebés Muchas veces Un niño Con 37 a 5 37 a 4 Se lo nota caliente Se lo nota molesto Y uno Está con fiebre Y no es como Para un medicamento Entonces Cuando uno Ya ha tomado La temperatura Ya ha verificado 38 Obviamente Hablar con el médico Consultar con el pediatra Y decirle Que se puede dar Hasta que Ver cuál es Es la causa Que está originando Esta fiebre Doctor ¿Y qué sucede Con estos niños Que por más que Insistamos con los medicamentos Incluso Se los mete a la ducha Se les ponen Los pañetos de agua Agua tibia Agua natural No sé cómo Les pondrá Y no baja La fiebre Bueno Hay más que Por un problema De un niño Muchas veces Es la virulencia Que está produciendo En este caso Un virus O algún grado De mayor compromiso Por una parte De una bacteria Que obliga A veces Incluso A utilizar medicamentos Más fuertes Es por eso Que en la pediatría Hay como Antitérmicos De manera escalonada Es decir Tipo de gotitas Paracetamol Ibuprofeno Dipirón Entonces uno va Tener que escoger El medicamento Que pueda controlar Obviamente El ayudarse Con medios físicos En estos casos Ponerle pañitos De agua tibia O darles un bañito De agua tibia Ayuda muchísimo Jamás agua fría Jamás agua fría Porque un niño De por sí Estando con fiebre Es un niño Que está irritable Es un niño Que está llorando Es un niño Que está incómodo Molesto Imaginémonos Meterlo a la ducha En agua fría Peor todavía O a una bañera En agua fría Le vamos a aumentar El malestar Uno Y otro Que sí le puede Bajar la temperatura Pero el efecto De rebote Que genera Cuando uno lo seca Puede ser peor Entonces el agua tibia Es como que De manera gradual Va a ir también Ayudando a bajar La temperatura Y otro punto Muy importante Que hay que recalcar Que es prohibido Utilizar Paños de alcohol O de vinagre Muchas veces En la consulta Uno escuche Y dice Le he puesto Toallitas con alcohol El alcohol Evidentemente Baja la temperatura Pero se absorbe En el cuerpo Y no nos olvidemos Que el alcohol Es un depresor Del sistema nervioso Centrado Entonces estamos Evitando Que ese niño Este alerta Entonces podemos Deprimirlo Más aún Entonces por eso Que no se recomienda Los baños Con alcohol Y aquellos niños A los que se les baja La fiebre Pero no pasa nada De tiempo Y otra vez Vuelve a subir Sí Hay enfermedades En esta época Que estamos Con tanto problema De dengue Chikungunya Con problemas De enterovirus Son enfermedades En las cuales La fiebre está Cada tres Cada cuatro horas Y fiebres muy altas Entonces Es ahí Donde uno Tiene que ir Probablemente Intercalando Con los antitérmicos No hay que olvidarse Que todos los medicamentos Para la fiebre Todos los antitérmicos Son de metabolismo hepático Y si se da Muy seguido Pueden ser Hepatotóxicos Entonces Hay que saber Escoger Bien El intervalo La dosis Que tampoco hay que abusar Está con 37.2 Le daré para que no le suba Igualito le va a subir Claro Entonces El momento Y el medicamento Adecuado para darles Es lo que uno tiene que Orientar bastante bien ¿Qué pasa si no logramos Bajar la fiebre? Bueno En casos muy rebeldes De fiebres tan persistentes Hay medicamentos Que son ya Sea vía rectal Como un supositorio O ya Inyectables Ya sea vía intramuscular O endovenosa Que tenemos que lograr Controlar la fiebre Fiebres de 38, 5, 39 En las cuales está Realmente por mucho tiempo Hay que Echar mano De ese tipo de medicamentos No nos olvidemos Que podemos estar También frente a un cuadro De convulsiones febriles Niños que están Con fiebres muy altas Por mucho tiempo Uno por ahí Puede correr el riesgo De que llegue a convulsionar Entonces Ahí es importante Controlar la fiebre Permítame doctor Tenemos consultas En este momento Tu consulta de las calles Vamos a ver por favor La primera ¿Qué puede ocasionar Si la temperatura Sube demasiado? Enhorabuena Bueno Como hablamos Hace un momento Si sube demasiado Si es una fiebre Muy alta Que incluso Puede llegar Hasta 40 Dependiendo De la susceptibilidad De cada niño Puede llegar A la convulsión Febril Pero Más de eso Probablemente No va a haber Otro problema Si el malestar Si la incomodidad Y todo eso Que conlleva El tener fiebre Pero El riesgo Es que pueda convulsionar Y los niños Que tienen fiebre Y también vomitan ¿Es efecto De la fiebre O puede ser Otra cosa? Bueno Algunos niños Pueden tener Asociado Como que el vómito Con la fiebre Hay niños Que son muy fáciles Vomitones Como son fáciles De vomitar Y que cualquier Proceso De febril Puede venir Acompañado con el vómito Pero independientemente También puede haber Hasta algún trastorno Gastrointestinal Que pueda venir Con vómitos Y obviamente Acompañado también De fiebre Vamos a ver La siguiente consulta Por favor Doctor Da una consulta Por favor Tengo un mijito De seis años Que le dio una infección Le dio tan fuerte La temperatura Que le empezaron A salir aptas En la boquita Quería saber Por qué es eso Enhorabuena Bueno Esto es un punto Importante Porque no No es por la fiebre Que le han salido Las aptas Esta es Una enfermedad Que puede ser Una herpangina Una estomatitis Aptosa Ha estado No de moda Pero ha habido Un brote importante De un síndrome Mano-pie-boca Que lleva con muchas Aftas Y dentro del cuadro Se caracteriza La fiebre Que es muy alta Muy incómoda Y por muchos días De tres, cuatro, cinco Días de fiebre Entonces Ese más o menos Es el problema Que ha debido Muy bien Muchísimas gracias Doctor por la ayuda Brindada en este tema No, al contrario Un placer tenerlo con nosotros Muchísimas gracias A la gente también Que ha participado Con sus consultas Hasta aquí llegamos En nuestro sector De pediatría Continuamos con más Con el patrocinio De Pijón Enhorabuena Presentó Periatría Ahí está Mirá A ver Metenle el otro huevito Dale, dale Ahí yo te ayudo Mientras vos terminás eso Ahí está Tienes que revolverle El huevito Listo Mientras Laura termina Yo te voy a dar un consejazo Porque si querés ser un chef Profesional como nosotros Tenés que inscribirte Ya mismo a IGA Instituto Gastronómico De las Américas El mejor instituto De la trinamérica En más de nueve países Y un montón De sucursales En la ciudad de Santa Cruz En la avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo 1 Podés llamar a cualquiera De los teléfonos Que viesen bien en pantalla Y recibir el 15% Descuento Para este año Por supuesto Si vos querés ser Un chef profesional En la ciudad de La Paz El Alto Cochabamba Tarija Y Sucre Ya sabes Si querés ser un chef profesional Esta es la mejor escuela Bueno Le voy a poner El quesito Ya le pusimos el huevo El queso Ahí está Le vamos a poner Las hierbas Voy a dejar un poquito En el pocillo Voy a ponérselas Ahí está Encima Listo Y ahora Azúcar Le voy a poner un poquito De azúcar Esto ya es Esto es gusto mío A mi me gusta poner un poquito De azúcar Para que es medio dulzón Se combina muy bien Se combina muy bien Con el picante Y ahora Lo que voy a hacer Es servirlo Mientras Te vamos a dar Muy buenos consejos Para que tengas siempre Limpia tu cocina Ahí está Mirá lo que es hermoso Esto Alan, verá Venga pa' acá Papachín ¿Ah? Chupe cusqueño Hermano Rico plato Con abita Con chuño Ya Este papito es Otro level De Dios Sople un poco Si No, de Dios Sople un poco Si Opa ¿Eres? Te combes que te digo Y ya Sentir tu calor Intenté en otras bocas Excelente La vacatay, ¿no? ¿No sentís? Te vas a tener un poquito, ¿no? Sí, ya estoy para el asistente Con el más Bueno, ¿no? Bueno, papá Esto fue La Cocina de Enhorabuena Nos vamos a ver mañana, ¿no? Aquí en el mismo lugar A la misma hora Y en el mismo canal Bueno, pues como es gratis Por supuesto Yo quiero ser Chef Cris Cocina No, deciré Ese es el momento Que no quiero Cuando llega la tarde Voy a echarse Yo me lo voy a llevar Vamos a la semana Gracias, gracias Yo quiero seguir trabajando Me alucina trabajar Se está advertido Se está advertido Chau No, no, no No, no No No, no